No me dan acceso, ni hablar. No, no hay forma. Bien, vamos a seguir bajo esta lógica entonces, ¿de acuerdo jóvenes? Termino de explicar y me pongo en mute para que tal vez ustedes puedan, bueno, pregunto cómo van y para la siguiente me voy a poner en mute para que ustedes intenten los dos o tres minutos que se les da, ¿de acuerdo? Bien, vamos a presentar jóvenes. A ver, me confirman por favor si se visualiza para poder dar inicio. ¿Se visualiza jóvenes? Listo, gracias Angélica, Caterin, perfecto. Muy bien, excelente victoria. Vamos a ver entonces. A ver, ¿qué es lo que tenemos acá? De momento, ¿no? Esta semana que vamos a abordar varios temas, ¿no? Que corresponde al curso de geometría o a la parte de geometría, ¿de acuerdo? Entonces, de momento tendríamos, ¿no? Este temario que se va a abordar esta semana, o bueno, de acuerdo a lo que se ha programado es la parte de segmentos y ángulos, congruencia de triángulos, cuadriláteros, semejanza, áreas de regiones triangulares, poliedros y prisma, cilindro circular, geometría analítica, plano cartesiano y rectas, ¿ya? Eso es, en suma, todo lo que se va, en este caso, a abordar entre los diferentes ejercicios que están planteados para ustedes. Bien, entonces, lo que tendría es lo siguiente, ¿no? Cuando hablamos de segmentos jóvenes, obviamente nosotros consideramos, ¿no? Cualquier recta, ¿no? Cualquier recta y considerar dos puntos, vamos a poner A y B, ¿no? A y B. A y B. A esta porción de recta, obviamente, es lo que consideramos que es segmento. Como que también está la definición, efectivamente, ¿no? Que manejamos dentro del lenguaje matemático-geométrico, ¿no? La notación, en este caso, es cualquier notación que vaya a darse, ¿no? Considerando estos dos puntos, lo que en este caso he puesto yo, ¿no? Sería que, profe, la notación sería que el segmento A, B. Y, necesariamente, una rayita sobre las dos letras, en este caso, que representar los puntos, ¿de acuerdo? Borro mi garabato. Pasamos al siguiente. Nos dice, la notación de la longitud del segmento PQ es un número real PQ. Obviamente, la distancia entre esos dos puntos es una longitud que se podría representar dependiendo, ¿no? Cuánto se mida, ¿no? Por una cantidad, ¿no? Por eso dice, es un número real. Entonces, pasamos por acá, ¿ya? Definición. Dice, M es punto medio de un segmento PQ, sí, solo sí. A ver, profesor, ¿qué sucede? M debe estar entre P y Q. Además de eso, dice que PM debe medir igual que MQ, ¿no? Y, en este caso, si son iguales y está representado por la letra A, entonces, el otro también, el otro segmento debe medir A. ¿De acuerdo? Entonces, por ahí creo que es a modo de recuerdo. Ahora, si vamos a lo que son ángulos jóvenes, el postulado nos dice, ¿no? Si yo tengo, en este caso, A o B, B o C, ¿no? Estos dos angulitos sumados me deben dar, ¿cuánto? 180. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si es así, y ya podríamos hablar, inclusive, de lo que es un par lineal, ¿no? ¿Qué es un par lineal, profe? Hay un par de ángulos, ¿no? Hay un par de ángulos que, en el fondo, a la hora de sumarse, obviamente, hablamos de una línea, en este caso, representado en esta ocasión por A, C, ¿ya? Entonces, bisectriz de un ángulo. Profe, ¿qué es la bisectriz? Bueno, si yo tuviera un ángulo cualquiera, porque cada uno de ustedes ya sabe o tiene noción de ángulo, ¿no? ¿Qué es una bisectriz? Entonces, es un rayo, ¿ya? Mira, míralo bien, es un rayo, míralo bien, ey, ey, no te distraigas, ¿no? En este caso, está de color medio rosado, para ustedes no sé qué color está, pero yo lo veo rosado, ¿no? Sí, o bueno, sí, rosado, a menos que esté yo medio daltónico, pero bueno. A o P y P o B son dos ángulos de igual medida, ¿de acuerdo? Ahí está, ¿no? La medida de A o P, la medida del ángulo A o P, es igual a la medida de qué? El ángulo P o B, ¿de acuerdo? Esa es una bisectriz, por si acaso, la bisectriz es esta, ¿de acuerdo? Bien, profe, retroceda, muy bien, haga su captura de pantalla si lo desea, ¿de acuerdo? Haga su captura de pantalla si lo desea. A la una, a las dos y a las tres, pasamos, ¿ya? Ejercicio número uno, ¿ya? En este ejercicio número uno, yo voy a compartir en este caso, ¿no? Antes de pasar a mostrarte el ejercicio número uno, ya me voy a poner en mute por dos minutos. Intentas, por favor, ya voy a procurar a ver si me puedo conectar, ¿no? Esto a través de otro dispositivo y ver tu comentario, ¿no? En el chat, voy a ver eso. Esto, a ver, vamos a ver entonces. Ajá, bien. Hasta ahí esa parte del recuerdo sobre segmentos y ángulos, ¿se entendió? Antes de pasar. Sí, más o menos, ¿se entendió? Están ahí. Ya. Muy bien, gracias por la confirmación, María y Ulisa. Por ahí te hablamos de trigo, eso también. Muy bien, bueno, muy bien, Catherine, perfecto. Entonces, esos detalles ustedes justamente tal vez es a modo de recuerdo para que puedan aplicar en los ejercicios que vienen. Entonces, aprovechamos, me voy a poner en mute y el poder es suyo, ¿ya? Dos, tres minutos máximo, ¿ya? Vamos, empezamos, chicos. Tres minutos y yo me activo de nuevo el micrófono y empezamos a resolver. Vamos, intentamos. Gracias. 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 Sí, jóvenes. De momento, por ahí, de supporterimiento. Por ahí de alguna manera, imagino que hayan intentando y ustedes están visualizando yaні la respuesta, entonces vamos a ver qué hay por acá, ¿de acuerdo? A ver. ¿Me siguen? Sí. ¿Se visualiza mi pantalla? estoreis de la tomatea ¿ me confirma? ¿me confirma en el chat, por favor? Sí, profesor. Me confirma. Ồso, gracias. Excelente, puede. Muy bueno. Vamos a ver, ¿qué tenemos acá? Para estimar la altura de un edificio, dice, una persona suelta un balón de Vasquez dice desde el punto A. Obviamente nos damos cuenta, sí, efectivamente, profesor, el punto A está por acá. Sí, ya está. Dice, si el balón pasa por los puntos B y C impactando en el suelo, en D. Ya, está bien, profesor, más o menos presentándolo sería más o menos de esta manera. Esa sería la trayectoria. Sí, sí, tengo la idea. Bien, profe, entonces vamos a lo siguiente. Dice, tal que, aquí hay esta expresión, ¿no? La condición tal que, tenemos esta expresión de momento, ¿ya? Dice AC más BD es igual a 15X, ¿ya? Y profe, pero, y de ahí no sé qué más. Claro, pero también hay otra información, mira, dice BC es igual a 8 menos X. Eso sí lo puedes colocar, ¿no? Aquí lo voy a poner en un por otro día, ¿ya? Esta partecita BC, yo sé que tú lo has colocado. 8 menos X. Ahora, profe, pero me dice que tengo AC, tengo BD. ¿Cómo es que yo, por ejemplo, podría yo relacionar esa parte? Bueno, joven estudiante, usted puede simplemente hacer lo siguiente. Le puede dar una variable cualquiera, el que usted desee, la inicial de su nombre, de su apellido, donde no sé, yo le puedo poner, no sé, una letra acá, y le puedo poner un L. ¿Estamos de acuerdo, no? Como yo tengo esta expresión de condición, entonces, al yo observar, o al usted observar en la hora del examen, o donde sea, en el momento que se dé, copia esa expresión, ¿no? Dice AC, ahí está, AC más BD, más BD, eso es igual a qué? A 15X. Ya, profe. Eso también hice, profesor. Entonces, ya tienes todo el ejercicio resuelto. ¿Por qué, profesor? ¿Quién es AC? ¿Quién es AC? Profe, AC es toda esta parte. Si esto de esa parte es K más 8 menos X, ¿no? Solamente reemplazas. Esto es K más 8 menos X. ¿Y quién es BD? Profesor, BD es toda esta parte. ¿Sería qué? Más 8 menos X más L. Eso es igual a 15X. ¿Hasta ahí se va entendiendo, jóvenes? Háblenme, confírmeme, por favor. ¿Hasta ahí se está entendiendo? Sí, profesor. Perfecto. Entonces, ¿se han dado cuenta que aquí nos va a quedar, ¿no? Todo en función de K, L y los X, ¿no? Por ahí desaparecen uno que otro, entonces, miren por acá para que ya pasemos el limpio. En este caso le colocamos, ¿qué? A, B, ¿no? Aquí le puse un K, ¿no? En el anterior, ¿no? Le puse, ¿qué? Le puse un K, un L. Pudiste haber puesto cualquier variable tú. En este caso estamos buscando por poner A y B. Entonces, al tener la información del dato, justamente le decía la expresión que está en un círculo verde, bueno, no un círculo estar marcado en verde, copio, y lo que me quedaría obviamente es, ¿no? La expresión que les daba a ustedes. Profe, un ratito. No entiendo. A ver. Esta parte de la expresión, ¿no? Es lo mismo que he copiado, mira, por si acaso, es lo mismo que he copiado, ¿sí? Profe, pero aquí dice A más B es igual 17X menos 16. ¿De dónde sale eso? Porque yo veo toda una expresión por acá, mire, ¿ve? ¿No? Esto es lo que ha hecho en naranja. Ah, bueno, ese es un detalle que tal vez ya hemos obviado pasos, o este, en este caso, ya se han hecho operaciones. Profe, pero igual, yo no entiendo, profesor. No entiendo. Entonces, vamos a retroceder un poquito. Mira lo que ha salido, ¿no? A más B es igual a 17X menos 16. Vamos a ver qué sucede. Vamos a ver si sale lo mismo. Debemos comprobar, ¿no? Entonces, retrocede un poquito. ¿Quién es AC? Profe, AC. AC es... Vamos a cambiar de color del lápiz. No se ve bien. AC es todo esto, profesor. ¿Y quién es? Profe, es A más 8 menos X. Voy a copiarlo por acá. AC es... A más 8 menos X. Más BD. ¿Quién es BD? Profe, BD es toda esta parte, profesor. Ah, mire usted. Profe, si se da cuenta, sería ¿quién? 8 menos X más B. 8 menos X más B. Y dice que eso es... Obviamente esto corresponde a BD. ¿Estamos de acuerdo? Dice que eso es 15X. Y ya, profesor, sí, sí estoy entendiendo. Bueno, en este caso, ¿qué me queda? Profe, A más B... Lo puedo poner acá. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, no? Tengo... Aquí... 8 más 8. Sería más 16. Menos X, menos X, menos 2X. Lo pasamos al otro miembro. ¿No? Que sería igual a qué? 15, profe, 17X. ¿Hasta ahí todo bien, jóvenes? ¿Hasta ahí todo bien? Sí. Muy bien, Caterin. Gracias. Entonces, yo podría decir también que A más B... A más B... Es igual a qué? A 17X... Menos 16. Y creo que es justo lo que sale ahí, mira. ¿Y lo ves? ¿Lo visualizas? Hemos olvidado pasos, ¿no? Pero estos serían los pasos para llegar justamente a lo que está escrito ahí, ¿no? O sea, ahí está. Mira. Lo voy a animar. Ahí está, ¿ves? Justo en azul, 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 ¿ves? A más B es igual a 17X menos 16. Justamente es esto. Lo único que hemos hecho que es trasladar justamente las longitudes que están por acá, ¿no? Por ahí. Lo que hemos hecho es un instante. Voy a borrar este garabato, ¿de acuerdo? Voy a borrar el garabato para que no te confunda. Ahí está. Ya sabes cómo sale esto, ¿verdad? Entonces, continuamos. Repito la altura. Profe, la altura es A más B más 8 menos X. Un ratito, profesor. Claro. La altura es todo, ¿verdad? Y si es todo, es sumar esta longitud más esta más la otra. Profe, del gráfico decimos H. Todo es igual a A más 8 menos X más B. Ya, profesor. Pero mira, date cuenta. ¿Cuánto sale aquí A más B? Ajá, profesor. Ya me di cuenta, profesor. Mira, ¿eh? H sería qué? 16X menos 8. Profe. Ya, sí, sí entiendo esa parte. Hasta ahí todo bien. ¿Hasta ahí llegaron jóvenes ustedes? Muy bien. Muy bien. Hasta ahí sí llegaron. Ahí es donde muchos tal vez dijeron, profe, de ahí ya no sé qué hacer. ¿Verdad? Pero hay un detalle. Ajá, exacto. Muy bien, Angeli. Entonces, ¿qué sucede, jóvenes? Resulta que toda longitud debe ser siempre positiva. De acuerdo. Toda longitud debe ser positiva. En ese sentido, jóvenes, Yo, de momento, aquí tengo una longitud, obviamente, que me da significado positivo. Aquí también. Pero, ¿qué pasaría, por ejemplo, si aquí, ¿no? X es 12. Profe, si X es 12, eso quiere decir 8 menos 12 sale negativo. Entonces, no habría una distancia entre B y C. ¿De acuerdo? Para que esa distancia entre B y C sea positiva, entonces, esa expresión que está encerrada, en este caso, con la flechita, debe ser mayor que 0. Solo así aseguramos que esa longitud sí es mayor que 0. Porque si 0, si fuera 0, entonces igual tampoco hay distancia, ¿verdad? Entonces, ahí está, ¿eh? Como 8 menos X es mayor que 0, por lo que ya les comentaba hace un instante, entonces, de ahí definimos que efectivamente, ¿no? X es menor que 8. ¿Se entiende, jóvenes? Confirmen. Podría repetir, profesor, por favor. Claro, está bien, está bien. Voy para acá, voy a borrar mi gravato. Chao, gravato. Y retomamos. Regresamos un poquito. Hasta aquí esta expresión, yo sé que todos han llegado. Todo ok. Estamos de acuerdo. Ahora, voy acá. Toda longitud, escúchame bien, toda longitud debe ser positiva. ¿De acuerdo? Entonces, por ahí están calculando. Muy bien. Vamos, 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 vamos. Vamos a ir despacito, Sergio, despacito. Vamos a asegurar ahora, ¿bien? Entonces, ¿qué sucede? Que si toda longitud es positiva, entonces, yo debo saber que efectivamente A es positivo. No hay ningún signo negativo por acá. B también es positivo. No hay nada que me diga que es algo negativo. Pero aquí, si no... Mira, mira, mira. Por favor, atiende esta parte. En esta parte, yo no tengo la seguridad que sea positivo. ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, asigno un valor, por ejemplo, que sea X12? O hay X que sea 10. Ah, ya, 9, el más cercano. Si yo pongo que X vale 9, entonces, al hacer esta operación en este circulito, 8 menos 9, eso sale menos 1. Pero, jóvenes, les decía, no existe longitud negativa. Entonces, para que sea positiva, ¿ya? Para que sea positiva, ¿qué tiene que suceder? Debe suceder que necesariamente, ya, necesariamente, este segmento, o esto que está encerrado en el circulito, debe ser mayor que 0 para que exista. ¿Ya? Solo así, aseguro que esa longitud es positiva. ¿Me dejo entender hasta ahí? Sí, profesor. Ahora sí. Entonces, como 8 menos X debe ser mayor que 0 para que exista la longitud, entonces, haciéndolo, pero eso, obviamente, hacemos la transposición, ¿no? Obviamente, aquí, ¿qué va a salir? Que X es menor que 8. ¿Estamos de acuerdo? Una ecuación. Eso sí, ¿no? Eso sí, ya lo manejamos. Entonces, ahora sí, mira, tendríamos que X, ¿no? En este caso, 16X menos 8, debe ser menor que, ¿menor que 120? Profe, ¿qué ha hecho? No entiendo, profesor. A ver, voy a borrar esa partecita. Aquí, no entiendo esa parte, profesor. Si yo, no, en este caso, lo multiplico, en este caso, no, tenemos acá, ¿no? 16X, ¿no? Menos 8. Esa es la altura, dice, ¿no? ¿Sí? Claro, muy bien, Víctor. Por ahí ya se me adelanté. Es como sacar un mínimo, un múltiplo o algo así. No estamos de acuerdo. Entonces, lo que debo construir, obviamente, ahí es justamente esta expresión, ¿verdad? Esta expresión. Ups, se mejoró, ya. Lo que debo construir, en base a esto, debo construir ella. Estamos de acuerdo, ¿no? Ya, profesor, está bien. ¿Qué se ha hecho ahí? ¿Qué se hace? A ver, profe, ya. Para tener 16X, a todo le debo multiplicar, le debo multiplicar, ¿por cuánto? Por 16, ¿no? Estamos de acuerdo, ¿no? Profesor, si lo multiplico por 16, a todo, a todo, por si acaso, a todo, por 16, tendría justamente 16, ¿no? ¿Está bien o no? 16X, es menor que cuánto. Claro, 16 a todo. Y luego, gracias Mateo, ya nos está ayudando Mateo en el chat, y luego restarle 8. Muy bien. ¿Sí? ¿Me dejo entender hasta ahí? Profesor, no, no entiendo. A ver, vamos a ver, borramos todo de nuevo, ya borramos todo de nuevo. A esa pequeña expresión que estás viendo, a esta pequeña expresión que estás viendo, primero lo multiplico por 16. Al multiplicarlo por 16, ¿qué va a suceder? Profesor, distributiva, ¿no? Por si acaso, ¿no? 16 por X, 16X, eso es menor que 16 por 8, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Y una vez, ¿cuánto sale 16 por 8? ¿128, ¿verdad? ¿Sí o no? Muy bien, 128. Ahora, como tú quieres encontrar esta expresión, mira, mira, mira la que estoy encerrando, ya tiene 16X, pero entonces, profe, pero debe ser menos 8. Ah, pues fácil, agarras y dices, profe, a ambos le resto menos 8, entonces me estaría quedando así, 16X menos 8, menor que 128, menos 8. Y mira que salió, profe, ah, ya, mira, haces la operación, esta es la misma que está acá, y 128 menos 8, eso es 120. ¿Mejor hasta ahí? ¿Sí? Hola, hola. Y listo, muy bien. Dione, por ejemplo, nos dice, sí, hasta ahí muy bien, Víctor. Entonces, pero resulta, joven estudiante, resulta, ya voy a borrar toda esta partecita, resulta que, mira tú, resulta que, 16X menos 8, ¿eso qué es? ¿Es la altura o no? Según esta expresión. Entonces, H es menor que 120. ¿Estamos de acuerdo? H es menor que 120. Jóvenes, entonces, si H es menor que 120, menor que 120, el máximo valor entero del edificio menor que 120, ¿cuánto sería? 119. 129. Ahora sí, mejor, Sergio. Excelente, por ahí, Víctor, nos cogió, sí, vamos bien, excelente, muy bien, Sergio, ¿no? A veces nos emocionamos, efectivamente, podemos llegar a, ¿no? A tener la seguridad de decir, profe, 124, pero ahí ese pequeño detalle nos da la certeza. ¿De acuerdo, jóvenes? Muy bien. ¿Borro mis garabatos o hacen captura de pantalla así como está? ¿Sí? Hicieron captura de pantalla y ya. Voy a pasarlo a limpio, voy a borrar todo, ¿ya? Así está bien, ya. Voy a borrar todo para que lo tengas en limpio si lo deseas así también. Listo, muy bien. Por si acaso, ¿ya? Muy bien. ¿Se entendió esta parte, jóvenes? ¿Sí? Sí, confírmeme para poder yo interactuar y... Listo. Gracias, señorita, muy bien, entonces, listo, muy bien, Catarín, entonces, ahora sí, voy a dejar de compartir para ponerme en mute tres minutos y luego empezamos con el siguiente ejercicio, ¿de acuerdo? Fin de la presentación, me pongo en mute. de la presentación, d la presentación. Al posto de la presentación, en la presentación, hasta que se abrimen muy diferente. Al ivo gesetzt, Gracias. 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 Tiempo prudencial. Vamos a empezar. Imagino que algunos tienen respuestas. ¿De acuerdo? A ver. Ejercicio número dos. Es más o menos casi la misma idea de la anterior, ¿no? ¿Por qué, profesor? Así como que no hay medidas negativas o longitudes negativas en, digamos, en segmentos, ¿no? Tampoco hay medidas negativas en ángulos. O sea, tienen que ser positivos. Ah, entonces, profesor, si vamos a empezar de ese modo, entonces tendría que plantear de la siguiente manera. Dice, David tiene una estructura triangular ACB y lo coloca sobre el borde de su ventana rectangular, ¿no? En el punto C, como se muestra la figura. Ya. Ahí está la pared, ¿no? La ventana. Colocamos, ¿no? Esa estructura triangular. Bien. Obviamente, vale 90 graditos, como muestra la figura. Dice. De tal manera, ¿no? Habla del punto C. De tal manera que los ángulos agudos determinados en el vértice C miden alfa menos dos tita y dos alfa más tita. Profe. Uno de ellos mide, obviamente, ¿no? Por acá. Remarcamos con un moradito y ponemos acá. Alfa menos dos tita. ¿Y cuál es el otro ángulo? Dos alfa más tita. ¿Hasta ahí se entiende, jóvenes? ¿Hasta ahí se entiende? Listo. Muy bien, Fabio. Al menos me confirma uno, ¿no? Ya. Solo estoy siguiendo la secuencia del texto, ¿ya? Luego me dice. Si C. Muy bien, Elisana. Muy bien. Entonces, dice. Si C. Perdón. Si P, C y Q son puntos colineales, ¿no? Y tita es mayor que cero grados. Al y el mayor valor entero de alfa. Bueno. Si ustedes lo han colocado de este modo, está muy bien. Ya tenemos un 50% de la respuesta asegurada. Lo otro es para que llegues a un 75%. Tú ya sabes que. Tú ya sabes que. Este angulito, ¿cuánto mide? 180. Excelente, señorita. Muchas gracias. Yo también muy bien. Entonces, lo que hacemos, ¿qué es? Sumar, ¿no? Sumaremos, entonces, el ángulo verde más 90 más el morado. ¿Qué quedaría de este modo? Para el lineal, ahí está. ¿Ya? Sumamos de ese modo, ¿no? Alfa menos 2 tita más 90 más 2 alfa más tita. Eso es igual a 180. Y haciendo esta operación, obviamente, el cálculo, me quedaría esta expresión. ¿Sí? Me quedaría esa expresión. Bueno, entonces, si eso es así, jóvenes. Profe, yo puedo afirmar que, ¿no? Que tita sería 3 alfa menos 90, ¿no? Tita pasa al otro lado, estamos de acuerdo, ¿no? Y 90 pasa restando. Profe, está bien, sí, sí entiendo. Tita es igual a 3 alfa menos 90. Ya, profesor. Sí, sí, sí. Está bien, sí entiendo. Entonces, si eso es así, ya tendríamos la primera expresión. ¿Cuál es lo otro que debes considerar? Observa tú, ¿eh? Observa tú. Borramos esto, así y así, para que te des cuenta. Este ángulo 2 alfa más tita es positivo. 90 también es positivo. Pero aquí tengo menos 2 tita. ¿Qué pasa si tita vale, no sé, o alfa vale 10 y tita vale 5? Profe, eso sería 0. Eso quiere decir que no habría ángulo. Por lo tanto, para que este ángulo verde sea positivo, necesariamente diremos, profe, ese ángulo debe ser, ¿qué? Mayor que 0. ¿Me dejo entender? Ese ángulo debe ser mayor que 0. Entonces, profesor, ¿qué hago luego? Nada. Simplemente operas. Ajá. Ahí está. Mira. Como alfa menos 2 tita es mayor que 0, entonces alfa debe ser mayor que 2 tita. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está. Ahora, como ya sabes que alfa es mayor que 2 tita, y tita vale esta expresión que está en la 1. ¿Estamos de acuerdo, no? Reemplázalo. Reemplaza 1 en 2. Reemplazando 1 en 2, quedaría esta expresión, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, no? En vez de tita, estaríamos colocando lo que vale tita, que sería toda esta partecita. ¿Estamos de acuerdo? Y bueno, haciendo la propiedad distributiva y toda la operación, ¿qué sería? Alfa es menor que 36. Por lo tanto, jóvenes señoritas, tendríamos que afirmar que el alfa máximo, ¿cuánto vale? 35. ¿Se entendió, jóvenes señoritas? Háblenme, por favor. Háblenme, por favor. Eh, profesor. ¿Cuándo hiciste? Eh, profesor. Lo escucho. Disculpa. 2 multiplica a 3 y 2 multiplica a 90. Ajá. Y después de haber encontrado, divide alfa, 6 divide a lo que es alfa, de 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 lo que es alfa. Ajá. Ajá. Ahí ya. ¿Salió? Muy bien, entonces. Ah, sino que tal vez es una operación que por cuestiones de espacio en el PPT, tal vez no hacemos ese desarrollo completito, ¿no? Pero entendemos que una vez que has multiplicado por acá, ¿no? 2 por 36, por si acaso te voy a dar los pasos, ya. Vamos a borrar esta partecita, ¿no? 2 por 3, 6, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Y 2 por 180, y bueno, y así la operación. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, ahora sí, voy a hacer, voy a cambiar de PPT, voy a cambiar de lámina, esto, hacemos captura de pantalla, a la 1, a las 2 y a las 3. Listo. Vamos a lo que son congruencias. Hay postulados como el caso de lado, ángulo, lado, ¿no? Lado, ángulo, lado, ¿sí? Esos triángulos son congruentes. ¿El otro cuál es? Profe. Bueno, en este caso estamos precisando, ¿no? Si vemos esta situación, ¿no? Lado, ángulo, lado, lado, ángulo, lado. Se va a cumplir también que AB es igual a DE. Es congruente en este caso, ¿no? Los dos segmentos, ¿no? Ahí está justamente bolita, bolita. Los ángulos A y D son iguales también por acá, ¿no? Son congruentes. A y C también son congruentes. Entonces decimos que el triángulo BAC es congruente al triángulo EDF. Ya, profesor. Pasamos entonces. Hay otro. Profe, la congruencia, ¿no? El criterio ALA. Ángulo, lado, ángulo. Ahí está, mira. Ángulo, alfa, lado y ángulo beta. Entonces, del mismo modo como en la situación anterior, ¿no? La medida de A es igual a la medida de D. El lado AC es igual al lado de F. Y la medida de C es igual a la medida de F. Profe, ya entendí. Esos son congruentes. Finalmente, lado, lado, lado. En este caso, ya no nos dan relaciones de ángulos, sino solamente lados. Por ejemplo, tenemos dos triángulos. Lado, bolita. El otro tiene bolita. Tiene tres bolitas. Aquí tiene tres bolitas. Tiene un tronquito. Entonces, el otro también debe tener un tronquito. Entonces, esos triángulos son congruentes. ¿De acuerdo? A, B, C con C. Perdón. D, E. F. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, hacemos captura de pantalla, por favor. ¿Ya? Hacemos captura de pantalla. Sí. Listo. Pasamos, entonces. ¿Sí? ¿Ya lo tienen? Háblenme. Sí. Muy bien. Gracias, John. Perfecto. Pasamos, entonces, por acá. ¿Ya? Ejercicio número tres. ¿Ya? Cuando hablamos de triángulos, obviamente, esos criterios, ¿no? Es conveniente identificarlos, ¿no? Profe, ¿y cómo sí? Si nosotros identificamos, por ejemplo, los triángulos, que en este caso dice, ¿no? La figura muestra una estructura de alambre formada por los triángulos A, B, P y C, P, Q congruentes. Ajá, profesor. A, B, P y C, P, Q congruentes. Profe, ¿y de eso qué gano, de esa información? Ah, sencillo. Mira, A, B. Si tú te das cuenta, el primer segmento, A, B con C, P, deben ser iguales. A ver, ¿dónde está A, B, profesor? Le pongo bolita y C, P, bolita, ¿no? Luego, el otro segmento, ¿quién es? B, P y P, Q. B, P, vamos a ponerle acá manchita negra y P, Q. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está, manchita, manchitas. Y como me dice que esos triángulos son los congruentes, ojo, mira, me están hablando de este que está por acá y el que está por aquí. ¿Estamos de acuerdo? Si son congruentes, eso quiere decir, profe, si aquí, por ejemplo, le voy a poner, no sé, dos palitos, o tres. Aquí también le voy a poner tres palitos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Profe, ¿y los ángulos frente a los lados son iguales? Sí, pues son congruentes. Justamente aquí lo vamos aclarando, mira. Datos. A, B, 14. B, P, 8. A, P, 10. A, C, 21. La cantidad, dice, hay la cantidad del hambre que se empleó para la elaboración de la estructura. Bueno. El triángulo A, B, P es congruente a C, P, Q. Eso es lo que nos dice. Lo identificamos. Obviamente, ¿no? Le decía, si A, B vale 14, ¿no? Entonces, C, P también debe ser 14. ¿De acuerdo? C, P también debe ser 14. Ahorita lo vemos. Mira. Los angulitos le ponemos alfa, o perdón, en este caso beta. Por aquí le ponemos alfa y le ponemos alfa. Profe, porque son congruentes, claro, le puedes colocar, ¿no? Empezando, ojo, por las letras, ¿no? Te has dado cuenta que mira, 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 por si acaso, mira, retrocede un poco. Empezaron en A y empezaron en C. Entonces, ups, me dice que era 7 y, perdón, perdón, me dice, de 6, 55 a 7 y 10. Ya, debo terminarlo en este volumen. Entonces, vamos a ver. Entonces, mira, le decía yo, ya. En A empezamos, el otro es el C. Ahí está. Luego tenemos en B. El otro debe ser en P. Te das cuenta que las letras están en el orden que efectivamente están ubicados los ángulos. ¿Estamos de acuerdo? Ya está. Y bueno, el que queda, ¿no? Profe, QC es igual a AP. QC es igual a AP. ¿Y eso vale cuánto? 10. Profe, ¿por qué? ¿Por qué A? A ver. Si son congruentes, los triángulos son idénticos. Profe, si QC es igual a AP. ¿No? QC es igual a AP. Entonces, dice que... ¿Está bien? Ahí está. P. ¿Está bien? QC es igual a AP. ¿Dónde está QC? Profe, QC es este. ¿Es igual a quién? A AP. Mira y date cuenta. Justamente son los lados. Frente a alfa, 10. Frente a alfa, 10. ¡Ah! Qué vivo, profesor. O sea, si frente a beta está 8, frente a beta también debe estar 8. Y es lo que va a salir, mira. ¿Sí? Ahí está, ¿eh? ¿Estamos de acuerdo? Ya, profe, borde su garabato que me confunde. Ya está. Seguimos. QC es igual a AP. QC es igual a AP. QC es igual a AP. QC es igual a 14, profesor. QC es igual a AP y es igual a 14. Como son congruentes, obviamente, ¿no? Ya está, profesor. Está bien. Corremos, entonces. Nos está pidiendo hallar la medida. Perdón. Dice, hallar la cantidad de alambre que se empleó en la elaboración de la estructura. Yo no sé, por ejemplo, este angulito cuánto vale. Pero si yo utilizo lo que hemos ya trabajado en algún momento, o ustedes han trabajado lo que les ha dicho su profesor de geometría en el colegio, la suma de dos ángulos internos, ¿no? ¿Qué me da? Un externo. Eso es teoría, ¿no? De triángulos, profe. O sea, beta más alfa debe ser X. Como aquí también tengo beta más alfa, esto también debe ser cuánto, profe? Eso también debe ser X. ¡Wow, wow, 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 profesor! Pero yo veo aquí, ¿no? Es como que yo tuviera algo así. Mira, mira, mira. Lo estoy haciendo aparte. Dice que esto es 8 y esto es 8. Dime, ¿ese qué tipo de triángulo es? P, B, C. 45. No lo entiendes por otro lado. ¿Qué tipo de triángulo es? 45. ¿Isósceles? Muy bien, Dione, claro que sí, es isósceles, ¿no? Como es isósceles, a lados iguales le corresponden ángulos iguales. Ah, mira tú. Pero te das cuenta que aquí ya tienes X. Por lo tanto, lados iguales, este ángulo también debe ser X. ¿Me dejo entender? Ah, mire, profesor. Ya está bien, sí lo estoy entendiendo. Ahí está, ya lo coloqué. Pero si te das cuenta, ¿no? Si te das cuenta, XXX implica que tienes todos los tres ángulos iguales. Eso también implica que, ¿no? Tú tienes que suponer que cuando ya tienes XXX, ese es un equilátero. Cuando es equilátero, jóvenes, los lados como son iguales. Muy bien, gracias, Yulisa. 60 vale X, ¿no? Pero en este caso, nos está diciendo que si es 60, 60, 60, quiere decir que es un triángulo. PBQ es un triángulo equilátero. Y todo triángulo equilátero tiene lados iguales. ¡Ajá! Sí, profesor. Muy bien. Tiene lados iguales. Por lo tanto, jóvenes, ¿BQ vale cuánto? 8. Y con eso habríamos terminado. ¿Por qué? ¿Por qué, profesor? Voy a pasarlo limpio. Chao, garabato. ¿No? Claro, 93 centímetros. ¿Por qué, profesor? Porque me está pidiendo a alguien la cantidad de alambre que se empleó para la elaboración de la estructura. O sea, me está pidiendo todo, ¿no? 14 más 8, más 8, más 8, más 10, más 14, más 10, más 21. Y eso es lo que vamos a hacer. Sumar. ¿Cuánto sale eso, jóvenes? 93 centímetros. Esa es la respuesta. Muy bien. ¿Se entendió, Silvia? Ah, no. Silvia ya me mandó. Muy bien. ¿Se entendió, jóvenes? ¿Sí? Señorita, la que me dijo 45, a veces nos generamos emociones. ¿Sí? Sí, ¿no? Sí se entendió. ¿Verdad? Muy bien. Entonces, ahora sí, señoritas, creo que en un minuto empieza, justo en este momento empiece su receso, ¿no? Hasta las 7 y 10, según nos ha dicho nuestro auxiliar, ¿de acuerdo? ¿Nos vemos luego? ¿Quieren tomar el lonchecito? ¿Tienen 15 minutos? ¿No? Muy bien. Nos vemos luego. Disfruten, por favor. Vengan, como dice, recontra energizados para las dos últimas horas que nos quedan. ¿De acuerdo, jóvenes? Muy bien. Muy bien. Nos vemos luego, jóvenes, señoritas. Nos vemos luego. Tomen su lonchecito. Chau. Gracias. 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 Bien, jóvenes, listos. Retomamos. Ya volvieron en sí. Hola, hola. ¿Me escuchan? ¿Me oyen? Sí se le escucha, profesor. Muchas gracias. Entonces, vamos a compartir una vez más. Gracias, Marisabel. Listo. Compartimos por aquí. Imagino que también se visualiza. Sí. Muy bien. Entonces, vamos a presentar el siguiente ejercicio. A ver cómo lo hacemos rápidamente. ¿De acuerdo? A ver. Un minuto para observar y a ver qué hacemos. A ver. Visualizamos un poco, ¿no? El ejercicio número cuatro. Ya. Ahí está. Entonces, vemos. Dice. En una hoja de papel de forma rectangular ABCD, la figura uno, donde la esquina inferior derecha, punto D, se dobla a la izquierda hasta el punto R como se muestra en la figura. Dos, ¿no? Si la suma de las distancias del punto Q a los puntos R y D es veinte centímetros, hay la longitud del doblez. A ver, profesor. Y eso, ¿cómo me imagino que hago que no hago? Bueno. Eso lo pueden hacer ustedes, ¿no? De manera así rápida. Si tuvieran, por ejemplo, no sé, el boleto que les da el carro a los que viajamos en bus todavía, ¿no? Nos dan unos boletitos pequeños, ¿no? Aprovechar ese boletito a ver qué sucede, ¿no? Podemos hacer los dobleces y, pues, para darnos una idea. Profe. Ya está bien. Sí lo entiendo. Entonces, algo que tienes que recordar. Observa, por favor, por acá. Si yo tengo un ángulo cualquiera, ¿ya? Esto es A o B, ¿ya? Este es amor de recuerdo, ¿sip? Y trazo desde O un rayo que justamente divide al ángulo en dos de igual medida. ¿Cómo se le llama a ese rayo celeste? ¿Se acuerdan? Gracias, Dione. Se llama bisectriz. ¿Por qué divide el ángulo en dos de igual medida? Entonces, si desde un punto de la bisectriz, mira, cualquiera puede ser el punto. Puede ser, por ejemplo, el que está por acá, un punto P. Si desde P trazo una perpendicular a los lados de ese ángulo, ¿no? Entonces, estos dos segmentos van a ser iguales. Estos dos también van a ser iguales. Entonces, ah, profesor, entonces, ya entiendo. Hablamos de que este triángulo es congruente con este otro. ¿Estamos de acuerdo? Ya, profesor, ese es un recuerdo. Ajá. Entonces, si eso es así, jóvenes, yo puedo aprovechar justamente esta propiedad de la bisectriz. ¿Y cómo así, profesor? Te das cuenta que QD necesariamente es igual que quieras, que RQ. Porque recuerda que esta distancia de Q de que no está el papel, ha sido trasladado de Q hacia R. ¿Hasta ahí creo que todos bien? ¿Sí? ¿Sí, no? ¿Sí? ¿Confirmamos? ¿Hasta ahí todos bien? Listo. Listo. Muy bien. El otro detalle es, ¿no? Lo siguiente. Profé, si me dice que DR es 20, ¿no? Dice, de Q a... Ahí dice, ¿no? Si la suma de la distancia de Q a los puntos RD es 20, o sea, de Q a R y a D es 20, eso quiere decir que cada uno debe ser ¿cuánto? 10 y 10. ¿Hasta ahí todos bien? Chicos, un like o un dislike. Ya, muy bien, muy bien. Un like. Y al menos un like, ¿ya? Doble no lo pueden ver. Entonces, ya, profesor, está bien. Excelente. Muy bien. Gracias, Angeli. Gracias por mi like. Entonces, mira tú. Si sabes, mira, 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 mira. Aquí abajo hay una longitud, por si acaso. No, aquí abajo hay una longitud. Dice que mide cuánto. A D dice que mide 10 y 6. Pero si ya tengo 10 por aquí, necesariamente a Q debe ser 6, ¿sí o no? Claro, profesor, porque 10 más 6, 16, sí está bien. Y finalmente, joven estudiante, señorita, futura San Marquina, futuro San Marquino, usted que está listo y presto para empezar las clases, este triangulito que voy a pintarlo, no sé, de celeste, este triangulito, ¿es o no es notable? Dilo, 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 por favor. ¿Es notable o no es notable? Muy bien, Diony, claro que sí, es de 37 y 53. ¿Estamos de acuerdo o no? Ah, ya, profesor, sí, efectivamente, es de 37 y 53. 3. Ajá, muy bien. ¿Eso qué quiere decir, jóvenes? Que como ya sabemos que este angulito es una, ¿no? Son dos angulitos de igual medida, este angulito y este otro. Profe, yo sé que este angulito que está aquí afuera es ¿cuánto? 53, ¿estamos de acuerdo? Esto es 53, ¿sí? Entonces, saben muy bien también que si eres 53 necesariamente, ¿no? Necesariamente, cada uno de estos debe ser ¿cuánto? 53 medios. 53, epa, epa, 53, no quiere, 53 medios. ¿Se entiende hasta ahí? Ya, muy bien. Entonces, dado hecha esa presentación, borro todo y voy en limpio. Ahí está. D, esa es la gráfica. Entonces, como me están pidiendo allá la longitud del doblez, obviamente es, justamente lo estoy animando, estaría pasando de rojo, escupé. En ese sentido, muy bien. Ah, Mateo me dice ¿por qué 53 medios, profesor? Me perdí ahí. XD, por ahí va a decir otro, ¿no? XD, ¿no? Estamos de acuerdo, ¿no? XD. Ahora sí. Profe, ¿por qué 53 medios? Ya. Hay dos maneras tal vez de mencionártelo, ¿no? Una es que, por ejemplo, no sé si has visto, ¿te acuerdas de cuadriláteros inscriptibles, ¿no? Este ángulo, más, con este, pero mira, 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 solamente lo estoy marcando, este ángulo con este otro siempre son iguales. Entonces, profe, no entiendo. Ya. Vamos de otra manera, entonces. Borramos de nuevo. Observa, observa. Sale diez reyes de cinco. Sí, Dione. Sí, Dione. Muy bien. Ahora sí. Bien. Hemos descubierto, eh, Mateo, ¿ya? Hemos descubierto que este angulito es cuánto? 53. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí sí está bien? Mateo, háblame. Confírmame. Listo. Perfecto. Resulta que, mira, lo que falta por acá, ¿cuánto sería para 180? ¿Cuánto faltaría? ¿127? Muy bien, 127. ¿Estamos de acuerdo? 127. Pero también tú sabes muy bien, tú sabes, ¿no? Tú sabes que en todo cuadrilátero la suma de ángulos interiores, ¿cuánto es? 360, ¿sí o no? Pero aquí ya tienes 90, 90. O sea, ya tienes 180. Quiere decir aquí que este angulito que estoy pintando en este momento, más 127, me debe dar 180. ¿De acuerdo, Mateo? Listo. ¿Eso qué quiere decir? Como tú sabes que esto es una bice... Ya sabes que esto es 127, entonces quiere decir que todo esto vale 53. Pero como también sabías que esto era una bisectriz, quiere decir que ese 53 grados ha sido dividido en 2 de igual medida. ¿Estamos de acuerdo, Mateo? Por eso 53 medios. Ahora sí, entendido, creo ya. Ya, ya, profe. Ya entendí. Borre su garabato. Chao, garabato, entonces. Ahí está, ¿no? Alfa, alfa, bisectriz. Entonces, tita, tita. ¿Está bien? Bisectriz, ¿no? Hablamos de congruencia. Bueno, tal vez aquí lo está haciendo más metódico. Yo lo he hecho así de manera rústica, ¿no? Le puse de frente 10 por acá, 10 por acá, ¿no? Y es lo mismo que va a salir acá, mira, ¿eh? 10 y 10. Entonces, como todo es 16, lo que falta aquí, ¿cuánto es? 6, profesor, ¿no? Entonces, descubrimos que el ángulo es 53, ¿no? 53 en Q. Y bueno, tita valdría 127 medios si queremos trabajarlo así, ¿no? Mira, 127 medios acá, por si acaso, 127 medios, más 127 medios, total 127. Entonces, profe, todo esto sería 53, que obviamente dividido por ser bisectriz sería 53 medios. Ahora sí. Bueno, puedes trabajarlo en este triángulo, en el de arriba, no hay ningún problema. Y por ser notable 53 medios, profe, eso nunca, 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 nunca me enseñaron. No hay problema. Cuando yo tenga acá, mira, en la figura 1 te lo voy a poner, ¿ya? Si yo tengo un triángulo rectángulo donde me digan que esto es 53 medios, la relación de catetos es de 1 a 2, y esto es que K raíz de 5. Por si acaso, es a modo de recuerdo. Entonces, bajo esta lógica, jóvenes estudiantes, ¿no? Lo que tendríamos es, justamente por ser notable, X sería, ¿cuánto? 10 raíz de 5, o 10 raíz de 5. ¿Mejor? Ahora sí. Ahora sí, ¿no? Bueno, ¿puedo pasar al siguiente? Sí. Sí, profesor. Ya, muy bien. Pasamos, entonces. ¿Entendido? Sí, ¿eh? Listo. Muy bien. Gracias, Arizana. Vamos a ver, entonces. Profe, avance, profesor. Muy bien. Avanzamos, entonces. Hicieron su captura de pantalla, ¿no? Uno, dos y tres. Va, pasamos. Ahora sí. Cuadriláteros. Cuando hablamos de cuadriláteros, ya, ojo por si acaso, cuadriláteros. Primero, ¿su división qué es? Hablamos de cuadriláteros convexos. Convexos. Y hablamos de los cuadriláteros, ¿qué? Cuadriláteros no convexos. No convexos. Y si hablamos de los convexos, son todos aquellos que tú conoces. Por ejemplo, este de acá. O por ejemplo, esto de acá. ¿No? Esos son convexos. Donde tú, al trazar una recta sobre ese cuadrilátero, a lo mucho lo vas a intersecar en dos puntos. En cualquier dirección, dos puntos. En cualquier dirección, dos puntos. ¿Estamos de acuerdo? Pero en uno convexo, por ejemplo, este también es un cuadrilátero. Pero mira, ¿eh? Cuando se convierte en uno convexo, cuando tú, al intersecar con una recta, lo vas a intersecar en más de dos puntos. Si lo intersecas en más de dos puntos, eso es no convexo. Lo que vamos a trabajar son los convexos. Profe, borre todo y preséntelo. Por ejemplo, el paralelogramo es un cuadrilátero convexo. Ah, por cierto. ¿Cuáles son los paralelogramos que conocemos? A ver, jóvenes. Escríbanos. ¿Qué tipos de paralelogramos conocemos? Cuadrado. Rectángulo. Ajá. Romboide. Muy bien, María. Muy bien, Melanie. Aquí también está Marcos. Muy bien. Falta uno. El trapecio. El trapecio es otro tipo de cuadrilátero. Cuando hablamos de paralelogramos, hay cuatro. El rombo. Gracias, Alexia. Muy bien. Entonces, aquí presentamos, ¿no? Efectivamente, es cuadrado, rectángulo, rombo y romboide. Esos son los paralelogramos. Entonces, lo presentamos por acá. Un cuadrado, ¿ya? Ah, porque se dicen paralelogramos. Imaginemos que yo tengo dos rectas paralelas, ¿de acuerdo? Si yo tengo dos rectas paralelas, así y así, ¿estamos de acuerdo? Entonces, ¿por qué ese nombre paralelogramos? Porque yo, al intersecarlo, por ejemplo, acá, ¿no? Con otras dos rectas paralelas, obviamente, si estos lados son iguales, y me dice que este es 90, 90, 90, 90, esta región interior, jóvenes, es un cuadrado. Pero, o sea, ¿por qué sale el nombre paralelogramos? Porque están construidos por la intersección de rectas paralelas. ¿De acuerdo, señoritas jóvenes? Es por eso. Ah, entonces, profe, estos cuatro que he mencionado, ¿son paralelogramos? Sí. El cuadrado es uno, donde tiene ángulos de 90 en cada vértice y tiene los lados iguales. Además, las diagonales se van a intersecar en su punto medio, formando un ángulo de 90 grados. ¿Listo? Muy bien, profesor, pasamos al siguiente. Este es un rectángulo. ¿También es un paralelogramos? Sí. Entonces, lados opuestos iguales, ángulos 90 en cada vértice, ¿no? Ahí están los lados opuestos iguales. Si trazamos las diagonales, obviamente, también se van a intersecar en su punto medio. Pero, en este caso, ya no forman 90 grados. Profe, el rombo. Ahí está el rombo. Los lados todos son iguales, ¿de acuerdo? Al intersecar las diagonales, se van a intersecar formando un ángulo de 90 grados. Además, en su punto medio. ¿Sí? Profe, formando 90 grados, dijo, ahí está, 90 grados. Y vamos al último, romboide. Ojo, cuando hablamos del sufijo oide, ¿no? Oide. Esto significa parecido a, ¿no? Parecido, parecido a. Por ejemplo, tú has visto, bueno, algunos que hayan visto, por ejemplo, es la serie de Goku. Dicen, androide 17, dicen. Androide. ¿Es porque se parece a quién? ¿Al hombre, sí o no? Androide. Andro. La raíz. ¿Estamos de acuerdo? Androide. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Profe, ¿qué? ¿Nos va a enseñar gramática? No, jóvenes. Es que aprovechemos el sufijo para poder, tal vez, consolidar otra parte también, ¿no? De la formación de ustedes. Bien. Entonces, profe, borre todo. Sí, voy a borrar todo. Ahí está, el romboide, ¿no? Los lados opuestos siempre son iguales. Los ángulos opuestos también son iguales, por si acaso. Ahí está. Mira. Rojito, rojito. Ahí está el otro también, rojito, rojito. Y las diagonales se van a intersecar también en su punto medio. Pero, en este caso, ya no forman ángulo de 90. ¿Sí? Esas son las características de los paralelogramos. Y los trapecios, profesor. Ahí está el trapecio. Cuando hablamos de un trapecio, siempre hay una... Hay dos paralelas, dos segmentos paralelos, dos segmentos opuestos que son paralelos. BC y AD son opuestos paralelos, ¿no? Ahí está, ¿no? MN es base media, profe. ¿Y eso para qué es? ¿Qué es MN? La base media es un segmento que une los puntos medios de los lados no paralelos. Recuerde que BC y AC son paralelos, ¿no? Entonces, si yo supiera las longitudes de la base menor BC y AD, ¿no? En este caso, la base mayor. Entonces, se cumple que ese segmento MN, ya, ese segmento MN, ese segmento MN, lo calculas como qué? Como la semisuma de las bases. Profe, ¿cómo así? Claro. AD si vale A y BC si vale un B, entonces X sería igual a qué? Claro. A más B sobre 2. ¿Sí? Ya, profesor. Siga. Voy por acá. ¿Sí? En caso de que yo uniera las diagonales o intersecara las diagonales y uno de los puntos medios de las diagonales, estamos hablando de trapecio, entonces, ese angulito, jóvenes, PQ, ya, PQ, resulta de la semidiferencia, la base mayor menos la base menor. Profe, ahí está. ¿No? Ahí está. PQ sería qué? La base mayor menos la base menor sobre 2. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahí está. Lo remarcamos. Epa, profe. Quiero hacer captura de pantalla. Haz tu captura de pantalla. ¿De acuerdo? A la 1, a las 2 y a las 3. Vamos. Seguimos. Ejercicio número 5. Dice. En la figura, dice, se muestra un terreno de cultivo representado por el romboide. Wow, 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 wow. Ya. ¿Qué dijimos hace un instante, jóvenes? Que en un romboide, los lados, perdón, los lados opuestos, ¿cómo son? Iguales. ¿Estamos de acuerdo? Ah, ya, profesor. O sea, si yo sé cuánto vale AB, debo saber cuánto vale CD. Es más, joven. Si yo tengo rectas paralelas y una secante, ¿cómo son estos dos angulitos, chicos? Lo que estoy pintando en este momento, ¿cómo son esos ángulos? Si estos son paralelas, L1 y L2. Hola, hola. ¿Estás ahí? ¿Están ahí? ¿Me siento solo? Gracias, Yulisa. Efectivamente, son iguales. ¿No? Por ser alternos internos, son iguales. Ah, ya, profesor. Entonces, mira tú. Si aquí yo tengo el angulito alfa por acá, entonces este ángulo también debe ser alfa. O sea, profe, ABQ sería un triángulo isósceles. Por lo tanto, joven estudiante, diremos que BQ también mide lo mismo. O sea, si él mide 20, esto también debe ser 20. Él también debe ser 20, según la condición del problema. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Hasta ahí todo bien? Ah, 2560. Por ahí ya nos están compartiendo la respuesta. En este caso, Melanie Gutiérrez, ¿no? Vamos a ver qué travesura hacemos. Borramos todo el garabato y vamos a ver qué hay. A ver. Solución. Iván, en este caso, colocamos los vartices. A, B, C, P, Q. Alfa, alfa. Bicectriz, ¿no? Por ahí beta, 3 beta. Ajá. Miren, ¿ah? Ustedes saben, y lo dije hace un instante, los ángulos opuestos en un romboide como son iguales. O sea, 2 alfa debe ser igual a qué? A 4 beta. Lo cual quiere decir, jóvenes, que alfa debe ser igual a 2 beta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, vamos a aprovechar ello. Yo sé que efectivamente, por dato, A, B es 60. O sea, C, D también debe ser 60, ¿no? Y por dato también sé, mira, 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 aquí está. P, Q es ¿cuánto? 40. P, Q es 40. Ajá. Profe. Si P, Q es 40, quiere decir, ya, ahora, mira tú, hace un rato hacíamos la referencia, ¿no? Por ser alternos internos, estos angulitos, ¿cómo son? Iguales. ¿Estamos de acuerdo? O sea, me estaría formando, profe, si él es alfa, él también debe ser alfa. Entonces, este angulito ya lo conocemos. Profes es alfa, profesor. ¿No? ¿Estamos de acuerdo o no? Ahí está, alfa. Pero al poner alfa, jóvenes, veo en A, ojo, solamente acá, jóvenes, por acá, en este triangulito. En A, veo alfa, en Q, veo alfa. Eso quiere decir que A, B, Q es un triángulo de qué tipo? A, B, Q es un triángulo de qué tipo, jóvenes? A, B, Q es un triángulo del tipo qué? Equilátero. Isocele. Muy bien, Melanie. Entonces, si es isocele. Gracias, Angelina. Muy bien, ahí está. Ah, estamos varios, varios. Elisama, Rubén. Perfecto. Entonces, profe, si es alfa, alfa, entonces B, Q debe ser ¿cuánto? 60, ¿no? Y es lo que debe salir, ¿no? Si es isocele, ahí está. B, Q debe ser 60. Lo colocamos y listo. Profe, pero me he dado cuenta también aquí. Mira, 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 lo estoy sombreando acá porque estoy haciendo una novesita. Alfa dice que es dos beta, ¿no? ¿Sí o no? Pero tú sabes, tú sabes que la suma de dos ángulos internos me da un externo o no? Profe, claro. Este angulito beta, más este angulito que estoy pintando por acá en P, debe darme el de afuera. Pero resulta que es alfa. Pero alfa es igual a dos beta, profe. Esto debe ser beta necesariamente porque beta más beta me da el de afuera dos alfa. Ah, qué vivo, profesor. Entonces, quiere decir que P, Q, C también sería un triángulo de tipo isóceles, ¿no? Ahí está. Esto ya lo había puesto por aquí arriba, por si acaso. Aquí está, ¿no? Entonces, diremos, jóvenes, lo siguiente, ¿no? Que P, Q, C es isóceles. Por lo tanto, jóvenes estudiantes, Q, C es igual a P, Q y es igual a qué? A cuarenta. ¿Qué nos pide, profe? Dice, hay el costo de la malla para acercar todo el borde del terreno. O sea, ABCD. ¿No? Entonces, ¿qué queda, profe? Queda que esto es cien, ¿no? ¿Por qué cien, profesor? Porque aquí hay sesenta y aquí hay cuarenta. Borre su garabato, profesor. Muy bien, voy a borrar el garabato. Chao, garabato. Te das cuenta, ¿no? Sesenta más cuarenta. Los lados opuestos en un romboide son iguales. Sí, profesor. Aquí hay cien. Abajo también debe haber cien. Ajá. Entonces, como me pide el perímetro, ¿está bien o no? Allí, dice, el metro lineal de malla metálica, si cuesta ocho soles, ahí es el costo de la malla para acercar todo el borde. Allí es el perímetro, ¿no? Entonces, perímetro sería ciento veinte más doscientos, en total es trescientos veinte. Eso multiplicado por el costo, ¿verdad? Profe, si un metro es igual a ocho soles, trescientos veinte, ¿cuánto será? Dos mil quinientos sesenta. La respuesta, la A, como lo decía su compañero hace un rato, dos mil quinientos sesenta. Lo puso con signo de interrogación, ¿no? Eso indica que por ahí todavía no hay seguridad. Asegúrela, joven. Usted mismo es. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Quién fue? Ah, no. Fue Melanie. Muy bien, Melanie. Sí. Muy bien. Profe, siga, profesor. Continuamos. Ya hicieron su captura de pantalla. Sí. Profe, avance. ¿Sí puedo? ¿Sí puedo avanzar? ¿No? Sí. Muy bien. Siga, profesor. Siga. No pare, profesor. Hasta yo ingresar. Muy bien. Ahora sí. Continuamos, jóvenes. Aquí. A la velocidad de la luz. ¿No? Para ustedes puede ser tan complejo el hecho que les den bastante texto, ¿no? Y leer y transformar. Ah, su profesor. Yo hago, miro a esa práctica así como está. ¿Qué digo? Next. ¿Estamos de acuerdo, no? Siguiente. ¿Estamos de acuerdo, no? Pero no, jóvenes señoritas. Joven estudiante. Joven varón. Varón, 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 varón. Usted. Este lonchecito le ha caído mal, creo, ¿ah? ¿No? Ya está acá. Él ya se fue. Ya quiere otro tipo de lonche. En todo caso. Vamos, profe. Ya, siga. Dice, en la figura se muestra un periódico mural rectangular dividido con papeles en diferentes colores. Dice, dos conforme a qué? De trapecio, ¿no? Dos conforme a trapecio isósceles. Y los cuatro lados no paralelos congruentes. Ajá. Los cuatro lados no paralelos congruentes. Ya. Que corresponde a las noticias y curiosidades. Las longitudes de las bases del trapecio, dice, de noticias, miden tres y once centímetros. Perdón. Y un centímetro. Sí, para colgarlo en la pared. ¿No? En el clavo. Las cuerdas forman un ángulo de noventa. Dice, hay el perímetro del borde interior del periódico mural. Ajá. ¿Qué es eso, profesor? No entiendo. Bien. Yo tampoco. Pasamos al siguiente. Pasamos a las siete. ¿Qué dice? Allen. Pasamos a las siete. Profe, ¿cómo va a pasar a las siete? Si eso está tan sencillo. Me tapa un ojo y sale, ¿verdad? Muy bien. ¿Sí o no, Caterine? Se tapa un ojo y sale ese ejercicio, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos bien, Fabio? ¿Alexia? ¿Sí? Claro que sí. Claro, profesor. Comparta, por favor. Ya muy bien. Ahí va. Mira. Tan sencillo. 45 grados de dato. Es un rectángulo. Noticias. Noticias. Curiosidades. Y bueno, como dice, los cuatro lados no paralelos congruentes. ¿A cuáles son los lados no paralelos, profe? Aquí hay uno, dos, tres, cuatro lados no paralelos. Son congruentes. O sea, son iguales, ¿no? Ya, profesor, está bien. Luego dice, ahí está, ¿eh? No paralelos. Luego dice que tenemos las bases del trapecio de noticias. O sea, estamos hablando del celeste, dice. Las bases son, ¿qué? Uno y tres. ¿Estamos de acuerdo? Pero resulta, joven estudiante, que esta línea que divide curiosidades y noticias, dígame, si yo le pongo MN, dígame, eso no va a ser media del trapecio. Confírmame, por favor. Dilo, por favor. Ahora. Claro, muy bien. Excelente, Angelí. Entonces, lógico. Muy bien, Alexia, Angelí. Muy bien. Entonces, profe, si yo tengo uno, tengo tres, yo quisiera saber esto fácil. X más uno entre dos, eso es igual a qué? A tres. Profe, entonces, ¿cuánto vale X? Dos por tres, seis menos uno, cinco. Gracias, Dione. Perfecto. Ya tenemos que esto vale cuánto? Cinco. Ajá. Tengo en la mente. Borre su garabato, profesor. Muy bien, ya lo borré. Ahí está, ¿eh? Base media, justamente lo que hemos hallado. Cinco. Muy bien, profe. Está bien. Ahora. Aprovechamos que ABCD es un rectángulo. Quiere decir, jóvenes. Si ABCD es un rectángulo, quiere decir que esta parte vale qué? Dos y dos. ¿Se entiende? Hable en sí o no. Dos y dos, ¿verdad? Profe, ¿por qué? Porque aquí ya tengo uno, pues. Y todos los lados opuestos son iguales. Profe, si esto es dos, ¿no? Y esto es dos. Y como sabes que es cuarenta y cinco. Quiere decir también que esto vale dos, ¿no? También debe ser dos, porque... ¿Sí? ¿Me dejo entender? ¿Sí? A ver, vamos a ver, profe. Sí, sí, más o menos. AD es igual a ABC es igual a cinco. Ahí está, ¿eh? ¿Sí? ¿Puedo borrar mi garabato? Sí, ¿se entiende? Alexia. A ver, un ratito. Dice... ¿Por qué? A ver, Marisabel y Alexia. Borro mi garabato. Quédate conmigo, ¿ah? No te pierdas, no te pierdas. Mira, a ver. Tú sabes que en todo rectángulo los lados opuestos, ¿cómo son? Iguales. Profe, eso sí sé. Pero dice que todo esto vale cinco. O sea, BC también debe ser cinco. ¿Hasta ahí todo bien? Sí, profesor. Pero ya tengo uno, mira. Como ya tengo uno, quiere decir que esta partecita, ¿no? Necesariamente debe ser ¿cuánto? Dos y dos. ¿Me dejo entender? ¿Hasta ahí todo bien? Listo. Entonces... ¿Pero te has dado cuenta que esos triángulos son de cuarenta y cinco? Si aquí es cuarenta y cinco, y aquí es cuarenta y cinco, y aquí es noventa. ¿Es un triángulo isóceles? Sí, profesor. Ángulos iguales, lados iguales, él vale dos. ¿Y él también vale cuánto? Dos. ¿Mejor? Confírmame, por favor, Marisabel. ¿Sí? Mucho mejor ahora. Muy bien. Entonces, muy bien, Marcos. Perfecto. Entonces, ya tenemos todo, ¿no? ¿Sí o no? Claro, porque si yo sé que esta parte vale dos y esta parte vale dos, profe, no siga. ¿Sale cuánto? ¿Sale cuánto? ¿Sale cuánto? ¿Sale cuánto? Dilo, 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 dilo. Escríbelo. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale el perímetro de la parte interior del triángulo? Perdón, del rectángulo. ¿12 o 14? ¿12 o 14? Marisabel nos dice 14. Marco nos dice 12. Muy bien, se rectificó Marco. Perfecto. Sale 14. ¿Por qué? ¿Por qué, profesor? Ya, borde su garabato. Ya entendí. Muy bien. Entonces, ahí está, ¿no? 45. 45. Entonces, como son congruentes, por lo tanto, ahí está. A y A, por si acaso, ahí está. A más 1 más A es igual a 5. A más 1. Nos salió 2, ¿no? Le colocamos 2 y 2. Y bueno, pues, jóvenes, por ser 45, también ponemos 2 y 2. Ahí está bien. 2, listo. 2, 2. Ya está, se terminó. Y sumamos, ¿no? 5 más 2 más 2. Como el lado opuesto es igual. Todo esto también es 5. Entonces, profe, 14. Sí, excelente. Ahora sí. El perímetro del borde interior del periódico mural es 14 metros. Muy bien. Entonces, jóvenes, ¿se entendió el problema? ¿Sí? ¿Está bien que vaya ese ritmo o lo hago más rápido? Díganme ustedes, si no, para correr. Me dicen ustedes, ¿ah? Gracias, profesor. ¿Está bien a ese ritmo? ¿Se deja entender? ¿Me dejo entender? Ya. Ya, listo. Entonces, al menos hay unos 5 que me entienden. Los demás, ojalá que no estén volando, jóvenes. Porque mi intención es, ¿no? De que efectivamente se entienda, ¿no? Muy bien. Entonces, así está bien. Ya, listo. Vamos entonces, ¿ya? Trofe. Muy bien, Melanie. Trofe. Ah, está bien así. Muy bien. Entonces, continuamos. ¿De acuerdo? Muy bien. Pasamos a la siguiente presentación. ¿Qué viene? Semejanza de triángulos. Aquí, básicamente, ¿no? Hablamos de lo que son lados homólogos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué es eso, profesor? El lado homólogo para homólogo es aquel que está frente al mismo ángulo. O sea, mira tú. O sea, o sea, mira. Frente alfa, ¿está quién? BC. Frente alfa, ¿quién está? ERP. Entonces, esos son los pares homólogos. ¿De acuerdo? Los lados que están frente al mismo ángulo. ¿De acuerdo? Entonces, ahí va un poco la idea. Ahí está, ¿eh? Son proporcionales, ¿de acuerdo? Profe, borra su garabato. Ya. Voy a borrar mi garabato. Chao, garabato. Ahí está. Si él es A, él es A por K. Si esto es B, no. Frente a beta está B. Frente a beta debe estar que un B por K. Frente a tita está C. Entonces, frente a tita, en R, en el amarillito. Frente al amarillito es C por K. Entonces, esos son triángulos, dice, semejantes. ABC, semejante a QP, R. ¿Ya, profesor? Hay casos, ¿no? Como el caso de ángulo, ángulo. Por acá, ¿no? Ángulo, ángulo, obviamente. Mira tú, ah. ¿No? Si tenemos alfa, si tenemos alfa y beta, y aquí tenemos alfa y beta. Si tú pones un W, un gamma, o lo que tú quieras acá. No sé, le pones un FI, si quieres, ¿no? Entonces, alfa más beta más FI, 180. En este otro también, alfa más beta más FI también es 180. Entonces, ya vemos lo siguiente, ¿no? Que esos triángulos son semejantes, ¿no? Profe, pregunta. No entendí esta parte. ¿Cuál es la diferencia entre semejanza y congruencia? ¿Quién lo escribe? ¿Quién lo dice? ¿Cuál es la diferencia entre semejanza y congruencia? Profe, el símbolo, profesor, el simbolito de congruencia es así, profesor. Así, así, así. Y semejanza es el que está acá, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre semejanza y congruencia? Profe, no sé P. Entonces, hágalo P. Muy bien. Ahora lo hago P, ¿ya? Mírame. Resulta que cuando te hablen de congruencia... Mira, 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 mira la pantalla. No te distraigas, ¿ah? No te distraigas. Tal vez estás mirando por ahí otra cosa. Cuidado con mirar otra cosa, joven, señorita, ¿eh? En esto que he encerrado, ¿qué significa este simbolito? El que he encerrado en verde. ¿Están ahí? No me dejen solo. Lo que he encerrado en verde. ¿Qué simbolito es? Es igual. Entonces, cuando te hablen de congruencia, es una igualdad. Pero cuando te hablen de semejanza, es que siempre va a haber un triangulito y va a haber un triangulazo. Esos son semejantes. ¿No? Siempre y cuando tengan los mismos ángulos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí? ¿O no? A ver. ¿Qué pasa acá? ¿Sí? ¿O no se colgó mi máquina? ¿Qué pasó? ¿Sí? 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 En congruencia, las figuras son iguales, tal cual, son idénticas. Pero cuando hablo de semejanza, uno es más grande. Un triangulito y un triangulazo, por ejemplo. ¿No? Eso es. Entonces, voy a borrar mi garabato. Chao, garabato. Y por aquí, obviamente, vemos también lo siguiente, ¿no? Hay una relación, hay una proporción. A es a X. Ahí está. Profes, frente a beta, A. Frente a beta, X. Ahí está, mira. Frente a beta. Aquí está beta. ¿No? Frente a alfa, ¿quién está? Profes, frente a alfa, está B. Frente a alfa, está B. Y frente a alfa, ¿quién está? Ahí está B. Lo mismo, ¿eh? Y frente al otro angulito que falta, obviamente, estaría C y Z, ¿no? C y Z. ¿De acuerdo? Lo remarcamos por acá. Ah, por cierto, haz tu captura de pantalla, por favor. A la una, a las dos y a las tres. ¿Ya? Muy bien. ¿Pasamos? Sí, pasamos. Ahora sí. Exercicio número ocho. Vamos, chicas. Chicos, atrévanse. Aunque veo más señoritas, creo, en este salón. Vamos. Profe, ¿y eso, profesor? ¿Para qué es eso, profesor? A ver. Leemos un poco, un minuto. ¿Sí? ¿Tenemos un minuto? ¿Sí? ¿Tenemos un minuto? Profe, ya lo leí, profesor. ¿Entendiste? ¿O no entendiste? ¿Se deja entender el problema? Profe, no, profesor. ¿Lo planteo? ¿Lo comparto? Sí, profesor. ¿Ya empiezo? Gracias, Elisama. Sí, profesor. Muy bien. A ver. Si tú te das cuenta en esta situación, más o menos sería la idea siguiente, ¿no? Esta es la pared, el piso, la altura de la escalera, la distancia, la alturita por acá. Y bueno, más nada. No, sí, hay otro dato más, ¿no? ¿Cuál es el otro dato, jóvenes? ¿Cuál es el otro dato que no he puesto todavía? Esto es cinco. Y esto es tres, creo, ¿no? Esto es lo que falta. ¿Estamos de acuerdo, no? Ahora, si tú te das cuenta, gracias, la altura muy bien, la altura del caballete sería... La altura del caballete, sí, sí le he puesto tres. Ahí dice, ¿ah? La altura dice tres. Profe, pero póngale así, noventa y noventa. Lo cual quiere decir que esos dos, tanto la altura por acá, mira, 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 lo estoy marcando, tanto el de cinco y el de tres como son para paralela. ¿Estamos de acuerdo o no? Profe, ¿y para qué hace eso? Claro, porque si yo pongo aquí un alfa y aquí le pongo un beta, alfa más beta es noventa, ¿sí o no? Profe, aquí tengo noventa, tengo alfa, entonces necesariamente esto también debe ser beta. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, profesor. Entonces, este triangulito, mira, 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 mira tú. Y este otro grandote triangulazo, hablo de todo, son semejantes. Ajá. Me dice, ¿alguien la medida del ángulo de inclinación de la tabla respecto al piso? O sea, ¿qué me están pidiendo? Me están pidiendo alfa, ¿sí? Me están pidiendo alfa. Profe, ¿y eso cómo lo hago? Bueno, jóvenes, yo podría poner una variable por acá, ¿no? No sé, un B si quiere. Entonces, considerando, ¿no? Considerando ya lo que es semejanza, trabajamos alfa y beta. ¿Quién está frente alfa, profe? Está tres. ¿Quién está frente alfa en el grandote? Está síncope, profesor. ¿Quién está frente a beta en el chiquitín? Profesor B. No lo conozco. Y frente a beta en el grandote es todo. Eso es. C. Perdón. Cuatro más B. Haciendo la operación en aspa, obviamente, tendríamos que encontrar el valor de B. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, profesor. Entonces, presento el limpio. Lo presento el limpio. Chao, garabato. No quería borrarte, pero ahí está. ¿No? Ajá. B vale seis. Vamos a ver entonces. B vale seis. Vamos a ver entonces. Acá está, mira. Cinco, cuatro. Y la altura que vale por dato, eso es tres. Entonces, X es lo que nos piden. ¿Estamos de acuerdo? X es lo que nos piden. Como yo no sé cuánto vale a Q, ¿no? Le colocamos una variable. En este caso lo ponemos A. Entonces, por semejanza, ¿no? Por semejanza, tendríamos que tres es a cinco, ¿de acuerdo? O, en este caso, de otra manera, otra presentación, es que tres es A, ¿no? O sea, tres es A como cinco es A al total. O sea, cinco más cuatro. Perdón, A más cuatro. Entonces, haciendo la operación, ¿no? Haciendo la operación, A es igual a qué? A seis. Entonces, profe, ya, si A es igual a seis, y veo que en este triángulo, chicas, 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 chicos, miren, así este triangulito va a quedar así al final, ¿no? Así, así, ¿no? Por acá. Aquí tengo cinco. Por dato esto es cuatro. Y esto nos salió seis. Pregunta, jóvenes estudiantes. ¿Es o no es notable este triángulo? Donde tengo cinco y esto vale diez. ¿Se acuerdan? Lo puse hoy día, ¿no? Tienes cateto diez, otro cateto cinco. Relación de catetos de uno a dos. Veintiséis coma cinco o cincuenta y tres medios. ¿De acuerdo, jóvenes? Señoritas, ¿todos de acuerdo? ¿Todas de acuerdo? Ah, me confundí con la hipótesis. Ajá. A eso me tardé un poco. Justamente por eso le decía, ¿no? Hace un instante a la hora de iniciar. A veces es bueno que yo te deje el tiempo para que tú lo analices primero cuando tú lo haces. Y cuando yo lo hago, obviamente, vas a aclarar esa situación, ¿no? Entonces, va por ahí. ¿De acuerdo, jóvenes estudiantes? Sí. Voy por ahí. Entonces, voy a borrar mi garabato, ¿no? Chao, garabato. No vas. Y bueno, aquí ponemos ya la respuesta. Listo. Hagan su captura de pantalla ahora sí, jóvenes. A la una, a las dos y a las tres. ¿Puedo cambiar? Sí, profesor. Muy bien. Área de regiones triangulares. Obviamente, empezamos por una general donde nos damos cuenta que el área, si es un cuadrado, al lado del cuadrado. Y si es un rectángulo, ¿es qué? Base por altura sobre dos. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, efectivamente. Si yo tengo un rectángulo y tengo, obviamente, esta región, ¿no? Si tengo esta región que digo, si esto es A, la base, esta es la altura B. Entonces, el área sería que A por B. Ese es el área del rectángulo. Profe, pero si yo quiero solamente un triángulo, o sea, solo la parte de abajo. Si yo quiero solo esto, jóvenes, es como dividir todo el área entre dos, ¿sí o no? Entonces, ¿te das cuenta? Ahí está, ¿no? A por B sobre dos es el área del triángulo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Siga, profesor. Sigan. Muy bien. Yo sigo. Ahí está. En un triángulo, para los tres casos, si se dan cuenta, para los tres casos, tengo un acutángulo, tengo un rectángulo y tengo un obtusángulo. Para los tres casos, jóvenes, ¿ya? Para los tres casos, para calcular su área, necesitamos saber cuánto mide la base y cuánto mide la altura. Para decir, base por altura sobre dos. Ajá. Ahí está. ¿De acuerdo? Para los tres casos. Teoremas, ¿ya? Teoremas, obviamente, tendríamos cuando el ángulo, ¿no? Mide cualquier, o sea, tiene cualquier medida, pero ese ángulo, también de ese ángulo conocemos los lados que forman ese ángulo, ¿no? Entonces, si yo quisiera hallar el área de ese triángulo, jóvenes, solamente multiplico los lados, ¿no? Mira, los lados A por B por el seno del ángulo sobre dos. Si quiero de esa manera es para hallar ese tipo de triángulos. Si vamos por acá, ¿no? Hay otro, ¿no? Profe, si conozco los tres lados, entonces tengo una circunferencia inscrita, diré simplemente el semiperímetro por el radio. Ahí está. Haz tu captura de pantalla, por favor, a la una, a las dos y a las tres. ¿Pasamos, profesor? Sí. ¿Ya? Ah, por cierto, me falta esta partecita, por favor. Acomódalo, por favor, acá. Sí, me falta. Haz captura de pantalla de una, me falta poner el perímetro. ¿Qué es P, no? El semiperímetro por el radio. Perdón, P es el semiperímetro. ¿Qué es el semiperímetro? Es la suma de todos los lados del triángulo entre dos. ¿De acuerdo, jóvenes? Pasamos, entonces, por acá. ¿Sí? Pasamos. Ahora sí. Siguiente ejercicio. ¿De acuerdo? Siguiente ejercicio. Voy a ponerme un mute por un instante, jóvenes. ¿De acuerdo? ¿Sí? Voy a ponerme un mute para que ustedes intenten a ver qué sucede. ¿Ya? Vamos a dejar de compartir. ¿Ya? Y... Voy a ponerme un mute. Intenten, jóvenes. A la una, a las dos y a las tres. Estalación, jóvenes. Estalación, jóvenes. Vamos a tener un mute. Impresión, jóvenes. No. 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 Leo. Gracias. 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 La figura BC dice que es 8, MN6, y bueno, de momento dice, el área de la región triangular, obviamente el más pequeñito es 63, le colocamos 63, ¿no? Hay el área de la región cuadrangular, MNBC, o sea, esta parte. ¿Estamos de acuerdo? ¿No? Profe, ¿y eso cómo lo hago? ¿No? Hay forma. Bueno, lo que tú sabes es lo siguiente, mi joven. Si yo tengo esa, la área que me piden, yo puedo relacionarlo, ¿no? Opuesto, mira, 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 si este angulito es alfa, ¿no? No me das dato, por si acaso, eso está ahí, ¿no? Si C es alfa, opuesto por el vértice en N, también es alfa, ¿sí o no? Eso quiere decir, profe, que si yo, por ejemplo, pongo por acá un angulito cualquiera, vamos a ponerle un beta, si quieres, o un tita, lo que sea, tengo alfa, beta, y yo le pongo un B doble, y si es el triangulito más grande, ACB o ABC, sería beta, alfa, necesariamente el otro debe ser B doble, ¿no? Porque la suma de los tres me debe dar 180. Ah, bueno, profesor, eso sí entendí. Entonces, le ponemos los ángulos, ¿ya? Ahí está el triangulito, mira, ve, M, N, A. ¿Y cuál es el otro? El otro es el grandote. Profe, no entendí. El grandote, ¿cómo así, profesor? Claro, lo que sucede es que el pequeñín, el verde, obviamente, su área es 63, pero del grandote, ¿qué es? 63 más X. Entonces, por aquí está justamente, ¿no? Y como ya tenemos, efectivamente, las, ¿no? Las áreas, ¿no? Entonces, esto va a ir reflejado en qué sentido? Va a ir reflejado en el siguiente sentido, por ángulos, ¿no? ¿Sí? Podemos relacionar que cada área, ¿no? Ahí está, por ser semejantes, ahí está, cada área está en relación a qué? A esa longitud, a cualquier par homólogo elevado al cuadrado. ¿Cómo así, profesor? Por ejemplo, les decía, pares homólogos o lados homólogos son los que están frente al ángulo. Frente a ti, ¿tán quién está? Profe, está 6. Frente a ti, ¿tán quién está? 8. Justamente, las áreas, tanto 63 como 63 más SDX, es como justamente aquí, ahí está, ¿no? Frente a 63, para 63, ahí está, 6, ¿estamos de acuerdo? Y para el área, en este caso, 63 más SDX, ¿quién es? 8 al cuadrado. Relacionamos ello. Y bueno, esa es una operación, de alguna manera, en ASPAR, nada más, los que ya conocemos, estamos de acuerdo. ¿Sí? Y descubrimos que el área solicitada es, ¿cuánto? 49. ¿Se entiende, jóvenes? Ahora sí, háblenme, háblenme. Sí, no, más o menos, a nada, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Ahora sí, háblenme, están ahí. Sí se entiende, me dice Elisana, muy bien, Angelita, bien. Ya, el resto ha volado, ¿sí? Están aplicando un caso de congruencia, ala, ¿no? Volando, ahí ya, ejemplaría plana. Sí. ¿Sí entendió o sí está volando? Ah, no, sí entendió. Muy bien. Muy bien. Entonces, profesor, todo bien hasta ahí, me dice Jennifer, muchas gracias. Sí se entendió. Pasamos entonces, jóvenes. Ahí está. Siguiente ejercicio. Wow, wow, ¿qué es eso, profesor? Vamos a ver qué travesuras hay en este ejercicio. ¿Lo quieres leer primero o voy de frente a la resolución? Confírmame, por favor. Leer primero. Muy bien, tienes un minuto exactamente para poder entenderlo. A ver, profesor, haga silencio, profesor. A veces, como dice, cuando estoy con el micrófono, me gusta hablar y hablar y hablar. Ese es el problema, ¿no? No puedo, no puedo negarme. Me siento, ¿eh? Me siento, como dice, con la necesidad de estar hablando a mi pantalla. Ya son dos años, siento que soy un soliloquio, imagínate, ¿no? Ya estamos ya, ¿no? Muy bien, jóvenes. Entonces, profe, ya deje de hablar, ya está bien. ¿Sí? ¿Listo? Ya está. Muy bien, jóvenes. Ya me dieron al tibre para seguir hablando, ¿ya? Así que, caballero, no me... Creo que ya lo leyeron, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ya lo leyeron? ¿Todos, todas? ¿Sí? A ver, dice, un terreno rectangular ABCD se proyecta, dice, en un terreno proyectar ABCD se proyecta la construcción de una carretera que pasa por el punto A, como se muestra en la figura. Ahora, si el ancho y el largo del terreno están en relación de 3 a 7, los puntos B y D distan del borde de la carretera 9 y 28. Ey, profesor, ¿qué está haciendo? Deje de leer tan rápido ya. El ancho y el largo están en relación de cuánto? De 3 a 7. Ya le colocamos 3K, 7K. Ahí está la relación. Los puntos B y D distan del borde, dice, 9 y 28 metros. Ya, bueno, de B, 9 metros y del otro 28 metros. Ahí está. ¿Listos? ¿Sí? ¿Hasta ahí todo bien, profe? Sí, hasta ahí solamente está trasladando la información. Muy bien. Ajá, gracias, Angeli. Entonces, vamos por aquí. Si tenemos aquí, ya, gracias, Mateo. Entonces, dice, en AQD, lo estás visualizando, ¿no? Profe, aquí, en AQD, en AQD por acá, ¿no? Alfa más tita es 90, ¿no? Pero tú sabes muy bien que si yo completo a 180, ya tengo alfa 90, necesariamente esto es tita, ¿verdad? Háblemos, ¿sí o no? ¿Sí? En A, ese angulito verde es tita, ¿sí o no? Sí, listo. Muy bien, Dio. Dio, Nepar, ajá, muy bien. Sí, entonces, profe, en PBA o en APB, puedo necesariamente decir que este ángulo también vale alfa, porque alfa más tita, eso es 90. Ah, ya, profesor, está bien. Entonces, borre todo y colóquelo bonito. Ahí está, ¿ve? Considerando ello, tita, el otro es alfa. Alfa, ajá, ya está. Profe, AQ sería como un A, como no lo conozco, y bueno, por ahí, A es A9, como 3 es A7. ¿Se entiende? Por semejanza. Hablen, ¿sí o no? Muy rápido, los estoy haciendo volar. Sí, los estoy haciendo volar, disculpen, jóvenes. A ver, vamos a ver, ya, vamos a ver, sí, los estoy haciendo volar. Por semejanza nos dice Marco. Ah, sí, se entiende, ya dije, yo dije, se entiende, los estoy haciendo volar, dije, ¿no? Entonces, por ahí dijeron, sí, 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 entonces ya, caballero. O si no, relacionamos ángulos, pues, jóvenes, ¿no? Puede ser también, ¿no? Pero como dice, por semejanza, gracias, ya, entonces, ahora sí, ya, ya no aclaro más porque ya me entendieron. Entonces, A es A9, ¿no? A es A9, o sea, sí, mira, ve, frente a ti está A, frente a ti está 9, ¿estamos de acuerdo? Ahí está, A es A9. Frente a 90 en el pequeño, perdón, en el mayor es 7K. Y frente a 90 en el más pequeño es 3K, ahí está, ¿no? 7 es A, 3. Profe, ¿por qué no le he puesto K? Se simplifica, ¿no? Igual. Entonces, jóvenes, A al operar sale 21, ¿estamos de acuerdo? A sale 21, profe, borde su garabato porque me confunde, ya, A vale 21. Bueno, jóvenes, entonces, a QD le sería notable de cuánto, de 53, ¿no? Profe, claro, si esto es 21 y tengo 28, lógico, profesor, 7K es igual a 35, por lo tanto, K es igual a 5, profesor. Entonces, como me está pidiendo alguien el área del terreno, ya sabemos que K vale cuánto, 5. O sea, nuestro terreno por acá sería necesariamente, ¿no? 7 por 5, ¿está bien? Esto sería 7K y 3K, ¿verdad? Entonces, 7K sería 35, ¿por cuánto, ah? Claro, por 15, ¿no? Eso sería así. Bueno, jóvenes, la respuesta sería 525 metros cuadrados. Excelente, gracias, Rubén, perfecto, muy bien, ya, como hice, compartiendo ya el cálculo, corroborando lo que hemos hecho, la respuesta a la alternativa C de casita. Muy bien, gracias, Caterin, perfecto. Ahí está, hagan su captura de pantalla, jóvenes, a la 1, a las 2 y a las 3. Ya, muy bien, pasamos por acá, entonces, al siguiente, ¿les parece? Sí, comenzamos a, vamos al siguiente. O no. A ver, sí, ¿no? Ya continuamos, ¿está bien? A ver, denme un instante, chicos. Quiero saber cómo está esta situación. Quiero saber cuántas diapositivas aún me quedan para poder medir el tiempo y poder darme el tiempo prudencial y no correr. A ver, vamos a ver. 1, wow. A ver, a ver, a ver, no estamos, no estamos. Aquí, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 5, 6 ejercicios. 6 ejercicios y nos quedan cuánto? Casi una hora, ¿no? Creo que sí podemos, ¿no? Creo que sí podemos. ¿Sí? Muy bien. Esto. ¿Retomamos? Sí, ¿no? Vamos a ver. A ver. Por un instante, voy a abrir esta partecita allá donde están los números. Ya, dice, definición. Ahora sí entramos a la parte de geometría del espacio. Chicos, no vayan a volar, chicas. Atiendan, por favor. Ya, usted que está en casa, ¿no? Que por ahí no aparezcan los distractores, ¿no? Si estás con ella, dile, por favor, que te deje por un instante. Estás en la hora de geometría, ¿ya? Dile que estás conmigo. ¿Estamos de acuerdo, o no? ¿Ya? Dile que estás conmigo. Para que no te interrumpa. ¿Está bien o no? Ya. ¿Sí? ¿Ya le has dicho que estás conmigo? ¿Hasta qué hora? Hasta las nueve de la noche. Muy bien. Excelente, joven señorita. Está bien. Hasta las nueve. Muy bien, Caterina. Muy bien, Caterina. A ver, Caterina. Y ya. Por si acaso, no me interrumpo. Estoy con mi profe de gordito ese de geometría, ¿no? Está bien. Muy bien. Entonces, avancemos, profesor. En el espacio, geometría en el espacio, profesor, yo siempre he volado. Yo a veces, profesor, yo la verdad no sé qué es ni es el espacio. Pero hay algunos que sí, definitivamente muy bien. Vamos por acá. ¿Qué dice? Recta perpendicular a un plano. Definición, dice, ¿no? Una recta, dice, es perpendicular a un plano. Sí y solo sí es perpendicular a todas las rectas secantes contenidas en el plano. Bueno, guau, 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 profesor. Ya, sí, 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 entiendo. No entiendo. Sí, 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 entiendo. No, no entiendo. A ver, ¿qué sucede, jóvenes? Dice, ¿no? Una recta es perpendicular al plano. Sí y solo sí es perpendicular a todas las rectas secantes contenidas en el plano. Imaginemos por acá. Mira, alucina un ratito, un ratito. No te vayas, por favor. No te vayas. Imagínate tú por acá. Así, 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 así. Si yo tengo una recta que es perpendicular a este plano, así, entonces, por acá, continúo, sí, continúo por acá. Entonces, me dice, si esa recta es perpendicular aún a todas esas rectas que están contenidas en el plano, entonces, ahí está, 90, debe ser 90 en todos los sentidos. ¿Estamos de acuerdo? Es como que, no sé, si tú te das cuenta en tu casa, ¿no? La columna de tu casa es perpendicular al piso o no? Y también al techo, ¿no? Pero al ser perpendicular al piso es perpendicular en todas direcciones. ¿Estamos de acuerdo, no? ¿Sí? Entonces, borro esa aclaración. Ya más o menos tenemos una idea. Y cuando nos hablan del teorema, dice, ¿no? Para que una recta sea perpendicular, plano H, dice, es suficiente y necesario que sea perpendicular, L1 y L2. Ahí está, profe. Deben ser, dice, 90 graditos. Ahí está, L1 y L2. ¿Se entiende mejor la idea, jóvenes? Sí, ahí está. Entonces, profe, pasemos al siguiente. Teorema de las tres perpendiculares. Dice lo siguiente. Si yo tengo un plano y tengo una recta perpendicular al plano, ¿no? Y también una recta que está contenida en el plano, ahí está. Entonces, trazar desde, oh, una perpendicular a esa recta que está contenida en el plano, a L1. Ahí está, 90 graditos, ¿no? ¿Sí? La primera perpendicular es este rojito que salió, la primera. La segunda es esta que está acá, mira, esta. Si tienes la primera y ya tienes la segunda, la tercera viene sola, ahí está. ¿Lo viste? ¿Sí? Si tienes la primera y la segunda, justamente aparecen ahí, uno, dos, ahí está bien, mira. Primera perpendicular, ahí está el uno. Segunda perpendicular, ese es el dos. La tercera viene sola, ahí está. Esa es la verdad, la tercera viene sola, es automática, sí o sí. Entonces, eso, de alguna manera te hace referencia P o A, ese triángulo P o A, es un triángulo restángulo donde tú solamente vas a utilizar o notables, ¿no? Notables. ¿O qué más? Profe, relaciones métricas, claro. Y pitágoras, porque eso es lo único que se hace, al menos en lo que se pide lo que es, ¿no? En triángulo rectángulo. Ah, ya, profesor. Está fácil, profesor. Ahí está. Ops. Haz tu costura de pantalla, por favor. Ya. A la una, a las dos y a las tres. Pasamos. Listo. Ahí está. Rectas alaveadas. Wow, 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 wow. Y eso, ¿cómo es, profesor? No entiendo. ¿Ustedes entienden, chicas? Chicos, ¿ustedes entienden qué son rectas alaveadas? Álenme, álenme. ¿Están ahí o no están ahí? ¿Sí? ¿Están ahí o no están ahí? ¿Sabemos que son rectas alaveadas? No, no dice Marisabel. Elisabel también no sé, yo tampoco. Wow, 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 wow. Eso quiere decir que hoy día yo no quería compartir mi pantalla porque estamos despeinados. Pero bueno, tengo que hacerlo, ¿no? Caballero, alucinen ya. Agarren dos lapiceros, por favor. Agarren dos lapiceros. Ya, agarren dos lapiceros. Ya, dos, junten los dos lapiceros. ¿Pueden, pueden? No, sí. ¿Sí, sí se puede? Claro que sí, ya. Muy bien. Ahora sí. De momento, chicos, ahí está. Vamos a ver por acá. Voy a dejar de compartir, por favor, ya. Ya voy a dejar de compartir. Vamos a detener la presentación. Listo. Ya, ¿están conmigo? Sí, ¿no? Sí, ¿están conmigo? Gracias, Angelí. Dice que sí. Muy bien, ahí está Angelí Fernanda. Ahora, observa, por favor, la pantalla. Ya. Observa la pantalla. ¿Me visualizas? Sí. ¿Me visualizas más o menos? Sí. Muy bien. Entonces, bueno, ya me conoces. Ya te voy a ver en la universidad. ¿De acuerdo? Te voy a ver en la universidad. Me vas a ver también. ¿Estamos de acuerdo? Voy a quitar esto del focalizado, creo yo, para que se visualice mejor. Talán, 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 talán. Vamos, vamos. Estás. Esto no, de momento no conviene. Ya dejamos la sepre. Nos quedamos con un vacío. Ya está. Listo. Ahora sí, jóvenes. Fírenme. Ya. Ahora, si ustedes observan por acá, visualizan acá dos lapiceros, sí, lo visualizan. Están dos lapiceros juntos. Cada lapicero representa una recta. En este momento, jóvenes, lo que van a ver es que efectivamente estos dos lapiceros se encuentran en forma paralela. Ahora, si yo los separo, sigue siendo paralela. ¿Estamos de acuerdo? Estás observando, ¿no? Porque lo voy a hacer una sola vez, ¿ya? Si estás observando, entonces, en este momento son paralelos. Basta que uno de ellos gire. Mira, 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 lo estoy haciendo rotar. Mira mi mano, ¿lo estás viendo? Primero los he separado. Estos son paralelos, ya lo conocen. Pero basta que uno de ellos gire, ¿ya? Ya lo he hecho girar. Entonces, estamos hablando de qué? De que ahí son rectas alaveadas. ¿Se entiende ahora, jóvenes? ¿Sí? Esos son rectas alaveadas. ¿Sí? ¿Se dejan? Sí, entonces, miren por acá. Sigan mirando, por favor. Ya está. Muy bien, ya me entendieron. Esos son rectas alaveadas. Ojo, si se dan cuenta, entre una y otra recta hay un espacio, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Lo ves? Entre mi lapicero negro, el que está por acá, lo estoy moviendo. Mira, esto que está acá. ¿Sí? Y el lapicero azul, hay un espacio. Pero si alguien estuviera mirando desde la parte superior, es como que tú lo vieras así. ¿No? Es como que tú lo vieras así. Pareciera que hubiera una intersección. No sé si se dan cuenta. ¿No? Pareciera que hubiera una intersección, un punto de intersección. Pero no, miren, ve. No hay una intersección, mira. Sigue habiendo un espacio entre ambos. Pero justamente, el hecho de tener estas rectas alaveadas, me va a permitir a mí que, si trazo una paralela, puedo decir que hay un ángulo entre las rectas alaveadas. Así como lo ven, hay un ángulo entre las rectas alaveadas. ¿Estamos de acuerdo o no? Ahí está, ¿eh? Hay un ángulo. Pero no hay un punto de intersección, por si acaso. Pues estoy haciendo un giro en 3D para que te des cuenta que hay un vacío. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿se entendió, jóvenes? A ver, claro, parece, claro, como dice Rubén. Parece, pero no se corta, no se interseca. Muy bien. ¿Se entendió ahora que son rectas alaveadas, jóvenes? Sí. Chicas, chicos, todo muy claro. Gracias, jóvenes. Entonces, ahora sí, profe, agarre, tape su cámara y empiece, ¿no? Muy bien. Entonces, voy a empezar. Voy a tapar mi cámara y compartimos lo siguiente. Vamos ahora. ¿Sí? Profe, comparta la pantalla. Entonces, por aquí voy a la pantalla. O no, no he compartido nada. Lo siento. Listo. Ahí está. ¿Sí? ¿Visualizas? Creo que sí. Entonces, si tú, por ejemplo, estás ahí, ¿no? En rectas alaveadas dice, son dos rectas que no se intersecan y no están contenidos en un mismo plano. El ángulo entre dos rectas alaveadas dice, ¿no? Por acá, ahí está. Ahora, si yo tengo una recta en el plano y otra que interseca el plano, por ejemplo, si yo quiero conseguir el ángulo, es como que yo deba hacer un trazo, ¿no? Paralelo, justo por el punto de intersección con el plano. Ahí está. ¿No? Esas rectas, L1 y L3, son alaveadas. Para encontrar yo el ángulo con precisión, debo trazarle una paralela, justo por el punto de intersección. Entonces, el angulito entre la línea roja y la línea negra, que es la número 3, sería justamente el ángulo entre la 3 y la 2. Acá sería ese angulito, es el ángulo entre rectas alaveadas. Ojo, por si acaso, aquí lo único que se está haciendo que es trazar su paralela, nada más, para encontrar el ángulo. ¿Estamos de acuerdo? Es su paralela. ¿Sí? Trazando una paralela encontramos, o sea, esa paralela debe ser imaginaria, porque la recta no está exactamente ahí, sino es una línea imaginaria, que no está paralela a la original, a la roja. ¿Sí? Ya, profesor, entonces, ese es el angulito. La observación dice, si el ángulo alfa mide 90 grados, entonces L1 y L3 se llaman rectas ortogonales. ¿De acuerdo? Muy bien, jóvenes. Ahora pasamos por acá. Ejercicio número 11. Sí, ejercicio número 11. El ejercicio número 11 nos dice lo siguiente, ¿no? En la figura dice, se muestran los trapecios ABCD y BCEF. ¿Ya? ¿O no? Sí. ¿No? Así dice. Profe, ya, mostramos eso. ¿Ya? Son trapecios. Quiere decir que hay trapecios rectos. Dice, embellense. Ahí está, lo estamos animando. Mira, 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 por si acaso. Estoy leyendo por acá. Ya tú sabes esto, ¿de acuerdo? Ya tú sabes, estoy leyendo por aquí. Ambos, dice, son trapecios, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Recto en B y recto en C también. Entonces, estoy animando en este momento. Recto en B y recto en C. Ahí está, de azul. Bien. Entonces, obviamente, ya, ahí está, son trapecios, ¿no? Profe, ya está bien si entiende esa parte. Además, me dice, ¿no? Que las construcciones, tanto la parte naranja y la parte plomo, están en, dice, en planos perpendiculares. Eso quiere decir, mira, mira, lo estoy animando. No sé si lo ves de rojito por acá. Mira, mira, por si acaso. Sí, tal vez no se ve la animación. Ahí está, mira. Sí, ahí está. Sí. Dice que están en planos perpendiculares. Entonces, me están pidiendo allá, dice, si para llevar los materiales, nos dice, ¿no? Para llevar los materiales de construcción, los obreros tienen que caminar por la tabla, representada por AE, ¿no? AE es esa línea celeste que están viendo la turquesa, ¿no? Dice, BC vale 4, le colocamos. BF vale 3, también le colocamos. FE vale 5, también le colocamos. Y finalmente tenemos que CD vale raíz de 3. Ah, me falta AD, que dale, ¿cuánto? Raíz de 43. Entonces, jóvenes, prolongamos un poquito más el CD y lo que haríamos es justamente para armar un rectangulito, ¿no? En este caso, ABCP sería un rectangulito. Y si es un rectangulito, entonces, necesariamente AP debe ser ¿cuánto? 4. ¿Estamos de acuerdo, no? Ey, profe, está bien. S perpendicular a CP, profe, S. ¿Dónde está S? ¿Ya lo viste? S es perpendicular a qué? A CP. ¿Ya lo viste, no? Sí, sí te has dado cuenta. Justo está con la flechita amarilla que lo estaba diciendo que lo hemos animado. Sino que habíamos animado solamente cuando estaba CD, pero cuando prolongamos CD, obviamente, S es perpendicular aquí a CP. ¿Mejor, mejor? Sí, seguro, 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 segura. Sí, muy bien, muy bien, está seguro. Bueno, aquí, ahí está. Pasamos por acá, entonces. Listo, gracias, Angeli. También podemos afirmar que CP es perpendicular a AP. Profe, ¿dónde está CP? CP es perpendicular a AP. ¿Dónde está eso? CP perpendicular a AP. Sí, sí se nota, ¿no? CP justamente es esta parte. Mira, mira. CP es perpendicular a AP. Justamente te das cuenta que aquí hay un ángulo de 90. Ah, eso es lo que está corroborando. ¿Estamos de acuerdo? Ya, profe, ya le entendí esa parte. Borre todo. Pasamos al siguiente. Mira, te has dado cuenta que en C, mira, mira, en C es un angulito de 90. O sea, el triángulo, si tú lo dibujas acá o yo lo dibujo por acá, más o menos sería algo así. Mira, este sería PCE. Lo que estoy animando en este momento. Mira, 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 mira lo que estoy animando. Sería esta línea, PE. En C es 90, ¿no? Entonces, ese triángulo que está por acá, SP es triángulo rectángulo. Donde, de alguna manera, ya me va a permitir, tal vez, ¿no? Ahí está. Por el teorema de las tres perpendiculares, ¿no? Tengo la primera, esta que tú ves por acá. Tengo la segunda, esta por acá. La tercera viene sola. Les dije, ¿se acuerdan o no se acuerdan? Esta es automática. Ahorita se anima, ¿ve? Ahí está, ¿ve? Se animó. Muy bien. La tercera es automática. Borramos todo. Ya te has dado cuenta de dónde sale la tercera perpendicular. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Hasta ahí se entendió. Si tienes la primera que está en C, tienes la segunda que está en P, la tercera desde P hacia E es una perpendicula. La, profe, ¿eso es lo que hacía el teorema de las tres perpendiculares? Ahora sí, sino que esta construcción obviamente no nos está dando una vista casi lateral, ¿no? Ah, bueno, profe, siga, profesor. Bueno, si tengo cuatro raíz, perdón, raíz de cuarenta y tres, tengo cuatro, ¿puedo saber cuánto vale de P o no? Claro, ¿qué harías? Pitágoras, profesor. Eso es lo que vamos a hacer, Pitágoras. Y les dije, ¿no? Cuando hablamos del teorema de las tres perpendiculares, como va a haber un triángulo rectángulo, vamos a hacer Pitágoras, relaciones métricas o simplemente triángulo rectángulo notables. ¿De acuerdo, jóvenes? Y ya, profesor, muy bien. Entonces, creo yo, por ahí, ¿no? Que podríamos avanzar y decir lo siguiente. Profe, en APD, ¿no? ¿Ya lo viste? En APD, voy a borrar mi garabato. Borramos todo. En APD, me estaban hablando de esta parte nomás, de esto, de esto. En APD, hallamos que dice, hacemos el teorema de Pitágoras. ¿Y qué va a salir ahí? Obviamente, que PE vale tres raíz de tres. Lo colocamos. ¿Hasta ahí todo bien? Chicas, no se han perdido aún. ¿Me están siguiendo o ya están en el espacio? Háblenme, háblenme. Sean sinceras, sean sinceros. Estamos bien, nos dice Elisaba. Muy bien, estamos bien. Estoy bien. A nada, muy bien, estamos bien. XD, ¿verdad? Yo, por ahora voy a poner así, XD. Ahí está, XD. Estamos de acuerdo. Ahí está, XD. ¿Sí? Listo, vamos bien. Ya, listo. Hasta ahí. También ya aprendí el XD, jóvenes. No hay problema, ya. XD. ¿No? Ahora la moda está. ¿Cuál es la moda, chicas? ¿Cuál? ¿Qué tenemos que decir ahora? De chill, ¿no? De chill. Vamos así, de chill, ¿no? Sí, Anangeli. También, ¿no? Claro, de chill, ¿no? Hacemos el movimiento. Hablen, hablen. Uno, dos, tres, ¿no? Ahí está. Y aquí, ¿no? Ahí está. Ahí está su manito, ¿no? De chill. ¿Sí? De chill. Muy bien, Fabio. Muy bien, estamos ahí, ¿no? De chill. ¿Chilis? Ah, bueno, esa es otra variación. Yo le he puesto de chill nada más. De chillis es otra cosa. Ya, cuando me dice chillis, ya siento comida. Después, ¿está bien o no? Ahí está, ahí está Angelica, ahí está. De chill. Muy bien. Ahí está. Muy bien, Mateo. Ya estamos. Estamos en onda, ¿no? Vamos a ver. Profe, siga profesor. Ya, muy bien, siga profesor. Ya está. Me refería al restaurante de chillis. Ah, ya. Yo también ya. Entonces, no, chillis no, de chill, ¿no? Tiene otro significado, otra connotación tiene de chill, ¿verdad? Claro que sí. ¿Sí? Chill es lo mejor, o sea, lo máximo de aceptación al 100, ¿no? Algo así. Así te está doliendo, ¿no? De chill, ¿no? Así en una nomás. ¿No? Es como darse ánimo, ¿no? De chill. Ya está. Profe, siga ya, siga. Profe, no se desvíe, profesor. Ya, muy bien. En APD hemos hecho Pitágoras. Ya hemos colocado aquí. Estamos de acuerdo. Ahora, ¿y ahora dónde nos va a llevar, profe? Ahí, mira, 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 mira. Ahora te voy a llevar aquí. ¿Lo viste? ¿Ya lo viste? Ah, la mesión o no. Profe, ¿y ahí qué vamos a hacer? Bueno. Pasamos. FN. Sí, ya se han ubicado o no se han ubicado, chicas. Chicos, ¿estamos bien o no estamos bien? Háblenme, hablen, ¿ah? ¿Ya se ubicaron? ¿De dónde sale esta imagen? Claro, estamos bien. Eso, por ejemplo, es BFEC, ¿no? Ajá, CBF, muy bien, el trapecio. Entonces, ahí tendríamos cuatro, cinco, EN vale tres y ENCE vale tres. ¡Guau, profesor! ¿Tan rápido? Claro. Entonces, ECE vale, ¿cuánto? Seis. ¿Hasta ahí todo bien? Sí, ¿no? Todo bien, profe. Entonces, ya nos siga. En PCE, ubícalo. PCE. ¿Ya lo viste? Sí. Sí, en PCE. Te lo muestro, mira, 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 mira. Acá, acá. En esta parte, mira, en esta parte, la que, la parte lateral les decía por acá. Vamos a ponerla, no sé, con rojo, creo, tal vez con rojo. En esta carita, en esta carita. Mira, 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 mira. Lo estoy haciendo por acá. Observa, observa por acá. Ya, ya, ya lo viste. PCE. Sí, en PCE. Sí, ¿ya lo viste ahora sí? Ahora sí. Más o menos, nuestro triángulo estaría así, ¿no? Así, así, así. Así, así, así. Esto es P, L, C y L, E. Profe, ¿qué hay ahí? Ah, bueno, pues que en C hay 90, ¿no? Y PCE es 4 raíz de 3. Y S es 6. Ya puedo saber cuánto vale P, E, ¿sí o no? Por Pitágoras, efectivamente. Ahí está, mira, a ver. Profe, P, E es 2 raíz de 21. Ya, P, E es 2 raíz de 20, 21. ¿Estamos de acuerdo? Aquí arriba decía P, ¿no? Por si acaso es P, D, por si acaso. Ya hemos hallado P, D en el anterior acá, ¿ya? Es P, D, no es P, E. ¿De acuerdo, chicas? Ahorita lo cambio, ¿de acuerdo? Ahora lo cambio, por si acaso, ya. Bueno, entonces. Y bueno, finalmente, nos concentramos en el triángulo A, P, E. ¿Lo viste? Profe, no, borra su garabato. Ya, mira, 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 por favor, no te pierdas. Mira, que estamos al punto de finalizar. No te pierdas, ya. ¿Qué tenemos por acá, profe? Ahí está. En A, P. A, P, como nos están pidiendo esa varilla celeste, esta que está acá, esa varilla, la tabla que hice. Entonces, aquí, mira, 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 mira. Voy a... Toda esta parte es un triángulo rectángulo. Como yo sé cuánto vale P, E y cuánto vale A, P, por Pitágoras, efectivamente, ¿no? Sí, ahora sí. Claro, muy bien. A, E sale 10. Gracias, Mateo. Muy bien. La respuesta, efectivamente, la C sale 10. Muy bien, chicas. Chicos, ¿no? Futuros sanmarquinos. Veo mucho ánimo. Veo actitud, ¿no? Eso es un buen indicador muy positivo para decir, profe, ya me siento sanmarquino. Muy bien. Ahora sí, señoritas. ¿Hicieron su captura de pantalla? Sí, no, más o menos, sí. ¿Puedo pasar? Confírmame. Sí, 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 profesor. Siga, profesor. Ya estamos. Poliedros regulares. Bueno, aquí básicamente, ya, poliedros regulares, aquí básicamente un poco abordamos, ¿no? El tetraedro regular, donde podemos hallar la altura, el área total y el volumen, ¿no? En un cubo o hexahedro regular, también se le llama esto, ¿ya? Usualmente sanmarquinos te dice en un hexahedro regular, ¿no? No te dice en un cubo. Entonces, tú agarras simplemente un cubo, está formado por caras cuadradas, todos sus lados son iguales, las aristas son iguales. La diagonal sería que, profe, haciendo Pitágoras a raíz de 3, ¿no? Por aquí tendríamos el área total. Profe, ¿por qué dice 6a cuadrado? Resulta que, si sabes que este es un cuadradito, entonces, ¿cómo hayas el área de un cuadrado? Profe, eso es a por a, eso es a cuadrado, ¿sí o no? Pero, ¿cuántas caras tiene este cubo o este hexahedro? Tiene 6, profesor, entonces, esta área lo multiplicó por 6, entonces tendría el área total. Ah, ya, profesor. Entonces, voy por acá, el volumen. El volumen, para hallar el volumen, solamente necesitas multiplicar largo por ancho por altura, si en este caso, como son los tres iguales, a por a por a. O sea, profe, la arista al cubo. Ajá, exacto. Pero, profe, entonces, eso sería para remarcar en un hexahedro. En un, ¿cómo se llama esa figura, jóvenes? A ver. Tan, 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 tan. No sé, profesor, ya no importa. Se llama octahedro. ¿Por qué octahedro, profe? Tiene 8 cárape. Claro, muy bien, joven. Ahí está, es un octahedro regular. Donde, cada triangulito es un triángulo equilátero, obviamente. Basta que yo sepa cómo hallar el área de uno de ellos, lo multiplico por 8 y tengo el área total. Profe, entonces, la diagonal sería a raíz de 2, ¿no? Ahí está. Sí, ahí está. Diagonal es a raíz de 2. ¿Por qué? ¿Por qué, profesor? Porque, de alguna manera, si tienes a, a, y esto es 90, entonces, a, a, a raíz de 2. Ya está, ya está, salió la diagonal. Área total sería 2a cuadrado por la raíz de 3, ¿no? Y si yo quisiera hallar el volumen, sería al cubo por la raíz de 2 sobre 3. Profe, ya está. Y bueno, eso sería para lo que son poliedros regulares. Haz tu captura de pantalla, por favor. A la 1, a la 1, a la 1, 2, 3. Pasamos. Profe, ¿por qué hace en inglés, profesor? ¿Por qué no hacen quecho? Ya, está bien quecho. Huck, es que hay 15. Huck, zoom. Estamos de acuerdo, ¿no? Y ya está. Pasamos. Ya está. Ejercicio número 12. Wow. Creo que tengo tiempo prudencial. Vamos a ver. Bueno, aquí, así, al ojo. Tápense un ojo, jóvenes. ¿Ya? Sí, se tapan un ojo al estilo pirata. ¿Podemos? A ver, profe, para descansar mi vista. Uno de ellos, al menos, sí. Efectivamente, no sé desde qué hora está frente a la pantalla, pero bueno, alucina que puedes hacerlo. Bien, bien, ¿qué dice acá? En un tronco, dice, en un tronco de manera de forma cúbica, una hormiga parte del punto A y se dirige a la entrada de su hormiguero, que está ubicada en el punto C, como se muestra en la figura. Si el volumen del tronco es 729 centímetros cúbicos, la cara ABCD está rociada con repelente, dice. Ajá. ¿Cuál es la menor trayectoria? A, E, F, C, que recorre la hormiga. Ajá. Ya. Fácil. Mira tú. Mira, 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 mira. ¿Qué hemos hecho con ese cubo, profe? Hemos, es como que lo hubiéramos abierto, ¿no? Lo hemos estirado. Y obviamente dice que esta cara está con repelente. Obviamente, por ahí no va a pasar. Entonces, de A se viene hasta E, de E hasta F y de F hasta C. Ajá. Ya, profesor. Entonces, si es así, yo veo que como los lados del cubo son iguales, A, 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 A. ¿Notable, chicos? ¿Chicas? ¿Es notable? ¿Triángulo le está con notable? Háblenme. ¿Sí o no? ¿Y de cuánto es? Lo máximo y mil millones. Gracias por precisarnos, efectivamente. Muy bien, Caterine. Claro que sí. Es un triángulo rectángulo de 37. 37 medios. Notable 37 medios. Ah, profe. En un 37 medios, ¿qué? La relación de catetos es de cuánto? De 1 a 3. En el de 53 medios es de 1 a 2. Muy bien. Entonces, profe, A sería cuánto? ¿Ya salió, sí o no, jóvenes? Claro, joven estudiante, usted es bueno. Ya te siento, San Marquino. Vamos. Ya falta poquito, profe. Ya van a ser las 9. Sí, faltan 25 minutos. No se preocupe, joven. Ahí está. Muy bien. Entonces, ya está. Volumen del cubo dice que es 729. A al cubo debe ser 729. Entonces, ¿cuánto vale A? 9, profesor. ¿No? Si A vale 9, eso quiere decir que esto es 9. Todo esto sería 27. Pero como ya sabes de lo notable, si esto es A, esto es A raíz de 10. O sea, sería que 9 raíz de 10. ¿Hay alternativa? Aleme. ¿Sí o no? Claro, joven estudiante. ¿Cuánto sale? 9 raíz de 10. ¿Cuál es la respuesta? La B de bueno. Y este salón, al parecer, sí. Rubén, por ahí nos decías 9 raíz de 5. Claro, en ese caso hubiese sido siempre y cuando sea tal vez un triángulo de 53 medios. ¿De acuerdo, Rubén? ¿Sí? 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 Claro. No te preocupes. Para que tal vez ahí no quede de momento, este, ¿no? Para, ¿no? Para por ahí alguna aclaración porque otros compañeros también leen, ¿no? Entonces a veces yo digo muy bien, muy bien, ¿no? Pero para que quede clarito. Muy bien. ¿Por qué 9? Me dice María Isabel. Ah, muy bien, María Isabel. Ajá. A ver, por ahí. Si se dan cuenta esto aquí de alguna manera. ¿Cuánto es 9 por 9, María Isabel? Muy bien. Gracias. Ahí eso me va a servir mucho. Voy a borrar todo mi garabato. Tú ya sabes que... 9 por 9 es igual a 81. Y eso multiplicado por 9... ¿Ya te diste cuenta ya, María Isabel? Es como decir, ese A cubo... ¿Sí? Este A al cubo... Es como decir... A... Por A... ¿No? A por A por A. ¿Estamos de acuerdo? Eso dice que es... 729. Entonces... ¿Qué valor asume A? Necesariamente hay que ser que... 9 por 9 por 9. Eso es 729. ¿Mejor, María Isabel? ¿Por qué? Gael dice... ¿Por qué 9 raíz de 10? Ajá. Ese es otro detalle. Vamos a borrar todo. Resulta, joven estudiante... Esto va para Gael. ¿De acuerdo? Gael, cuando tú tienes un triángulo rectángulo... Donde uno de sus ángulos es... 37 medios... ¿Ya? Uno de sus catetos es como 1. O sea, puedes ponerle un K. El otro cateto es... 3K. O sea, los catetos están en relación de 1 a 3. ¿De acuerdo, Gael? Entonces, por Pitágoras... Obviamente, tú puedes sacar cuánto vale esto, ¿no? ¿Estamos de acuerdo, o no? ¿Sí? ¿Qué dirías? Profe, X al cuadrado sería igual a qué? A K al cuadrado más 3K. Elevado al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo, o no? Profe, 3K al cuadrado. Eso sería 9K al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? 9K al cuadrado más 1K al cuadrado. ¿Cuánto es eso? X al cuadrado es igual a qué? A 10K elevado al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo, o no? ¿Sí? ¿Me crees ahora sí, Gael? Háblame. Entonces, cuando nosotros sacamos... Dejamos X solito. ¿Sería igual a qué? Ahora sí. Muy bien. Claro, ¿no? Sería raíz de 10, ¿no? Raíz de 10 por K, ¿verdad? Ahí está K raíz de 10. Ahora sí puedo pasar al siguiente ejercicio, Gael. Háblame. ¿Sí? Listo. Muy bien. Pasamos entonces. Excelente. Borrar todo. Next. Vamos por acá. Prisma recto. Wow. Prisma recto. Cuando hablamos de un prisma, jóvenes, de alguna manera lo podemos armar fácil. Coges una hoja, haces tres dobleces, y te vas a dar cuenta que puedes formar un prisma triangular, pues así a la velocidad de la luz, ¿no? Coges un papel de forma rectangular, haces dos dobleces, lo juntas, ¿no? Una de las partes con las otras, ¿sí? Y bueno, sí, pues aquí está, por ejemplo, esto, ¿no? Es como yo que tuviera algo así, ¿no? Tengo este papel rectangular, lo doblo por acá, lo doblo por acá, y esta parte lo junto con esta primera, y lo que tendríamos sería justamente este prisma, ¿de acuerdo? Al unirlo, ¿no? O sea, al final lo voy a doblar por acá, ¿no? Esto lo doblo, ¿no? Lo doblo por acá, lo junto, entonces lo que voy a tener justamente es esa figura. Ya, profe, ya entiendo más o menos. ¿Sí? Háblenme, ¿sí? Ya. Si yo quiero hallar el área lateral, dice el perímetro de la base por la altura, ¿qué implica eso? Resulta que si yo abro este prisma, me estaría quedando también de este mismo modo, ¿no? Profe, así, así, por aquí sería la tapita de abajo, la tapita de arriba. ¿Estamos de acuerdo, o no? Resulta que si esto es, hey, mira, A, B, C, entonces, esto también debe ser que A, B y C, ¿estamos de acuerdo? Es la base. ¿Y esta parte es la altura? Bueno, esta es la altura. Como que también esta es la altura, ¿no? Porque en todos los restángulos, los lados opuestos, como son, iguales. Cuando me está diciendo el área lateral, joven estudiante, es el área de la parte del costado, nada más. ¿Estamos de acuerdo, o no? Y justamente hace referencia a esta parte. ¿Me estás siguiendo? Sí, profesor. Dime, ¿qué figura es la que estoy sombreando? Háblame. Escríbeme. Dímelo, por favor, que estás captando. ¿Estás ahí? Muy bien, muchas gracias. Entonces, si es un rectángulo, ¿cómo calculas el área de un rectángulo, profe? Base por altura, profesor. Claro, por eso dice, perímetro de la base. Ahí dice, ¿no? Perímetro de la base. Mira, mira, perímetro de la base por la altura. ¿Perímetro qué es? ¿La suma de A más B más C o no? Sí, es como decir, base por altura, si te das cuenta, ¿no? Sí, ya está. Profe, borre su garabato, profesor. Ya borré. Entonces, ahí está. Donde, 2P, obviamente, dos veces perímetro de la base, perímetro de la base es, ¿no? H es la altura, ¿no? Área total, profe, y el área total sería el área lateral más el área de la base. Dos veces, ¿no? Profe, ¿por qué, ah? Que resulta que el área lateral ya la sabemos calcular. Para que sea total, necesitamos saber, mira, 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 en el dibujo gráfico, esta es una base, esta es la otra, siempre está la otra para completar, ¿verdad, chicos, chicas? Ya saben eso, ¿verdad o no? Sí, siempre está la otra para completar, ¿verdad? ¿Sí o no? Claro, ya tú sabes, ¿verdad? Entonces, ¿por qué digo más dos veces el área de la base? Sí, 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 dicen por ahí, ¿no? Ya, ahí sí, al toque salta, ¿no? Ahí sí responden en una, ¿no? Ya está, muy bien. Entonces, ahí está, dos veces el área de la base, porque estas bases son iguales, por eso lo colocamos por acá y lo remarcamos, ¿de acuerdo? Y finalmente podemos ver lo que es el volumen, ¿no? El volumen es el área de la base por la altura, ahí está, o sea, basta que yo sepa cuánto vale el área de la base, lo multiplico por la altura, eso sería el volumen. Jóvenes estudiantes, ahí está, voy a borrar todo mi garabato, chao garabato, prisma regular, dice, es un prisma recto cuyas bases son regiones limitadas por polígonos, regulares, ¿ya? Epa, haga su captura de pantalla, joven, antes que me pase yo, ¿ya? La parte de sur, por si acaso, ¿cuándo digo que es un prisma regular? Cuando la base, ya, es un polígono regular, puede ser un triángulo regular, puede ser un cuadrado, puede ser un rombo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Es una figura regular en la base. Ya, profesor, los lados son iguales. Sí, joven, muy bien. Ahora sí, pasamos por acá, ejercicio número 13. Y, me va a faltar tiempo, creo. A ver, bueno, en este caso, es una cuestión rapidísima, me dice, una empresa constructora, dice, requiere elaborar columnas en forma de prisma hexagonal regular, o sea, la base es un prisma, de ese prisma es un hexágono regular. ¿Cuántos lados tiene? 6. Y dice, para lo cual cuenta con 280 raíz de 3 metros cúbicos de hormigón. Eso quiere decir que es el volumen, ¿no? Según los estudios realizados por las empresas constructoras, con respecto a la resistencia y estabilidad, la arista básica debe ser la séptima parte de la medida de la arista lateral. Hay el número de columnas que elaborará, dice la empresa constructora, si las columnas tendrán aristas básicas de un metro. Bueno, son de buen tamaño en todo caso, entonces, aquí ya le estamos colocando, ¿no? La altura ¿cuánto es? Dice 7, ¿no? Y la arista básica es 1. Pero si te das cuenta, es como yo tener por acá, así, 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 más o menos así. Cada uno vale 1, 1, 1, 1, 1, donde si es un hexágono regular, si es, perdón, si es un hexágono regular, necesariamente estos tres triángulos deben ser iguales, ¿estamos de acuerdo o no? Bueno, me salió bien horrible, pero ya, puedes alucinar, puedes imaginar esa parte, que todos son iguales, esos triangulitos, profe, pero hágalo bien, ya está bien, voy a hacerlo bien. Imagínate tú en la base, ¿no? Tienes este hexágono regular, hexágono regular, no, no me va a alcanzar, pero ya, alucina que es perfecto, ¿ya? Al trazar, por ejemplo, las diagonales, cada uno de estos triángulos, es un triángulo equilátero, entonces, como ya sabes cómo hayar el área en triángulo equilátero, entonces, yo como hayo el área de este triangulito, profe, esto es L, como es uno, digo, uno al cuadrado por la raíz de tres sobre cuatro, así se calcula el área de un triángulo equilátero, pero como son seis en total, a todo por seis, ¿sí? Entonces, sería seis raíz de tres sobre cuatro, simplificando, muy bien, tres medios raíz de tres, entonces, voy a borrar, por aquí tendríamos, ahí está, mira, ahí está, ¿ve? Volumen, en este caso la columna sería seis veces el área, en este caso, de cada triangulito equilátero, recuerda que cada triangulito equilátero, ¿cuánto tenía de área? Como era uno, 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 ¿cómo se hallaba este, el área de este triangulito? Era uno al cuadrado por la raíz de tres sobre cuatro, eso les puse, ¿no? Y por seis, porque son seis triangulitos en cada base, por si acaso, ¿sí? Entonces, eso por la altura que es siete, ya tendríamos el volumen, que sería todo ello. Pero me está pidiendo, dice, si las columnas, dice, perdón, hay el número de columnas, ¿no? Que se elaborará la empresa, dice, si las columnas tienen aristas básicas de un metro. Bueno, como nos está pidiendo que una columna se gasta, en este caso, veintiún medios raíz de tres, ¿no? Si tenemos doscientos ochenta, ¿cuántas columnas hará? Nos pide. Entonces, por regla de tres, simplemente multiplicamos, hacemos la operación, entonces, la respuesta sería veintiséis. ¿De acuerdo, jóvenes? Hagan su captura de pantalla, por favor, a la una, a las dos, y a las tres. ¿Listos? ¿Listas? ¿Podemos seguir? Listo, pasamos. Ejercicio catorce. Bueno, aquí está más sencillo, ¿no? Dice, la figura, dice, muestra un depósito en forma de prisma triangular regular, cuya capacidad es, dice, quinientos cuarenta, perdón, quinientos cuarenta raíz de tres litros, ese es el volumen. Entonces, recuerda que es un prisma triangular regular, o sea, la base es un triángulo equilátero, por eso, A, A, A. ¿Lo ves? Sí, profesor. Entonces, por ahí tenemos que, dice, la diagonal, ¿cuánto dice? Treinta y nueve decímetros. Bueno, vamos a ver acá. Obviamente, cuando hablamos la equivalencia, ¿no? Del volumen, ¿no? Quinientos cuarenta raíz de tres, hablamos quinientos cuarenta raíz de tres decímetros cúbicos. Ya, profesor, está bien. Resulta que también, ¿no? A cuadrado por la raíz de tres sobre cuatro, por H. Profe, ¿por qué ha puesto eso? Resulta que tú sabes que el volumen se calcula como el área de la base, ¿está bien o no? ¿Por la altura, sí o no? Y como es un triángulo equilátero, entonces, si esto es A, esto es A y él es A, ¿cómo se calcula el área, jóvenes? A cuadrado por la raíz de tres sobre cuatro. Es un triángulo equilátero. Eso es lo que han puesto acá. Entonces, al hacer esa operación, obviamente tendría esta relación, ¿sí? A cuadrado por H es 2160. Y bueno, el desarrollo de la superficie lateral sería más o menos algo así, ¿no? Es como estirarlo, como dice, ¿no? Y lo que tendría es A, A, A. Y esto también es H. ¿Estamos de acuerdo o no? Ah, ya, ya me di cuenta. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, ¿no? Profe, algo, algo, a nada, seguimos. Ahí están los tres puntitos iguales. Voy a borrar mi garabato. Chao, garabato. Ahí está, le he puesto los tres puntitos, son iguales, ¿sí? Entonces, le ponemos A, 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 y la alturita, entonces, por Pitágoras, podemos trabajar ahí, ¿verdad? Y decimos, ¿no? H cuadrado es igual a, perdón, más 3A cuadrado es igual a raíz de, perdón, a 39 cuadrado. Lo que quedaría de este modo, 3A cuadrado más H cuadrado es igual a 39 cuadrado. Y bueno, como ya sabemos que A cuadrado por H es 2160, reemplazamos 1 en 2, ¿estamos de acuerdo o no? Y quedaría más o menos así. Entonces, donde H mide 15 decímetros y la, en este caso, a lista de la base mide cuánto? 12 decímetros. ¿Qué nos está pidiendo, profe? La altura, ¿verdad? La altura es 15 decímetros. Hagan su captura de pantalla, jóvenes, por favor. Sí. Ya. Avanzamos. Ya puedo. Hábleme, hábleme. Sí. Listo. Pasamos por acá. En un cilindro de revolución, obviamente, rotamos un rectángulo y generaría esta situación donde encontramos los elementos como es el radio, el centro primero, ahí está, encontramos la altura, encontramos la generatriz, que es igual a la altura, y el radio. Esos son los elementos que participan en un cilindro. Donde el área lateral sería que el perímetro de la base, 2 pi r por la generatriz, y hablamos de qué, del área total sería el área lateral más dos veces el área del círculo, que en este caso son las tapitas, ¿no? Ahí está. ¿Qué quedaría de este modo? Profe, volumen, el área de la base, pi r cuadrado por la altura o la generatriz. Profe, remárquelo, sí, ya quedó. Y bueno, el desarrollo de la superficie lateral me estaría quedando más o menos del siguiente modo, ¿no? Tenemos la generatriz, ahí está, ¿ve? Generatriz, tenemos el perímetro de la base, y bueno, el área sería que, 2 pi r g, que justamente está por acá, también por si acaso, mira, ¿sí? El área lateral, ¿sí? Ya, profesor, hagan su captura de pantalla, por favor, a la una, a las dos, y a las tres. Vamos. Profe, problema de cilindro. Bueno, aquí está, no muy difícil, dice, el arco MC mide 120, profe, el arco MC mide 120, ahí está. Si nosotros, vemos los datos, dice que CL y CD miden 6, ya, profesor, el A dice, hay el área lateral, pero bueno, considerando que esto es, ¿no? CL es igual a CD, de alguna manera tengo 6, por ejemplo, acá, ¿no? C y 6, L punto, en este caso, que me divide 3 y 3, ¿de acuerdo? Y bueno, aquí sería la idea, ¿no? De cómo manejamos esta parte. Profe, entendiéndose que LMC es notable de 30 y 60, ¿estamos de acuerdo, ¿no? ¿Sí? Si es de 30 y 60, entonces, MC sería, ¿cuánto? 3 raíz de 3, ¿no? 3 raíz de 3, ¿no? Por ser notable de 30 y 60, ¿estamos de acuerdo? Ahora, si aprovechamos nosotros, ¿no? Esa situación de 120 grados, MC necesariamente debe ser, ¿cuánto? Profe, RR, y esto sería raíz de 3. Profe, entonces, ¿cuánto vale R? ¿Cuánto vale R? Profe, tendríamos que R vale 3. ¿Sí? R vale 3. Profe, si R vale 3, entonces, área lateral, ya tendríamos todo, ¿no? es el perímetro de la base por la altura o la generatriz. 2 pi por R por la generatriz, ¿qué vale cuánto? Profe, generatriz, vale 6. Multiplicando, obviamente, tendríamos 36 pi. ¿Ya? Esto creo, de alguna manera, no sé si estarán volando muchos, no sé, ¿alguna pregunta ahí antes de pasar? Más allá de terminar todos los ejercicios. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Volaron? ¿Alguna parte que sea para aclarar? Ya, todo clarín, Mateo, me hizo todo clarín, ya, listo. Seguimos vivos. Muy bien, gracias Elisama, seguimos vivos, ya, falta poco, falta poco, ya terminamos, muy bien. Pasamos entonces al siguiente, ya voy a pasar a la siguiente, no se desanime, ya falta poco, chicas, chicos. Bueno, ¿aquí qué tenemos? Bueno, lo que tenemos aquí es justamente, ¿no? En la figura dice, se muestra un astillador para leña, dice, permite generar astillas para iniciar fuego o bien leña para estufas que se obtienen al girar 360 grados la región trapecial, ABCD. ¡Wow, wow, wow, ya, pero aprovechemos lo siguiente, pues lo que ya conocemos, geometría plana, ¿no? Entonces, ustedes saben muy bien que si aquí tengo alfa, tengo alfa, al continuar esta parte, necesariamente por ser bisectriz, ¿no? ¿Sí? ¿Podemos llegar a una alturita? ¿Sí o no? Más o menos, sí, pero vamos a ver entonces, voy a borrar esta parte en mi garabato, entonces, la idea es la siguiente, ahí está, 360, ¿no? ¿estamos de acuerdo? ¿No? 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 proyectar en este caso desde F a una perpendicular hacia M, tendríamos que esa longitud vale cuánto por dato? Dice eso, ¿vale cuánto? 8. CD vale 24, y AD vale cuánto? 30. ¡Wow, profesor! Sí. Ahora, 2 alfa más 2 tita es igual a 180, entonces, alfa más tita es igual a 90, por eso es que tal vez yo hace un rato, como vi alfa por acá, tengo alfa, tita por acá, entonces, si alfa más tita es 90, necesariamente esto es 90, es lo que les había puesto a su instante, ¿no? Y al prolongarlo, les había puesto inclusive, buenas noches, me dice a las 9 termina su clase, su última clase, ah, o sea, ya no voy a dictar más, puede ser, ¿no? Bueno, acabo de recibir mi mensajito, ya, termina mi última clase, muy bien, entonces, espero haber, no, este, no he llegado a lo más que he podido, bueno, en todo caso, ahí está, CDH es isóceles, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, tendríamos 24 y 24, por diferencia, como ya tengo aquí 24, y todo vale 30, entonces, por diferencia, esto debe ser cuánto? 6, ¿verdad o no? Claro, si él vale 6 jóvenes, entonces, por base media, de alguna manera, por base media, podemos saber cuánto vale BC, profe, borre su garabato, si borramos el garabato, y tendríamos así, ¿no? Profe, punto medio, él vale 6, entonces, por base media, en A, B, C, H, H, hallamos A, A valdría 10, ¿por qué vale 10? Porque diremos, 8 es igual a, A más 6, entre 2, 2 por 8, 16, es igual a, A más 6, ah, sí, profe, le creo ahora sí, que A vale cuánto? 10, ahí está, de acuerdo, ahí está, A vale 10, bueno, y con eso se termina el problema, ¿no? porque como todo es 24, ¿no? Ahí tenemos todo, de acuerdo, ahí está, ¿qué me está pidiendo? Dice, hay volumen del volumen del asfillador, me está pidiendo el volumen de todo, pero todo, ¿qué es? Es un cilindro más un conito, por lo tanto, jóvenes, lo que quedaría es lo siguiente, ¿no? Profe, borre su garabato, en CD, CND, Pitágoras, encontramos el radio, ¿qué valdría cuánto? Profe, R al cuadrado, 176, por lo tanto, aquí tendríamos justamente, ¿no? El cono más el cilindro, ¿no? Ya, profe, está bien, entonces, haciendo la operación, reemplazando solo el radio, por si acaso, radio al cuadrado es 176, entonces, esto sería 176 por 10, ¿cuánto sería? 1700, 1760 pi, un tercio de pi al cuadrado, esta parte justamente también vale cuánto, 176 por 20 y multiplicamos, y obviamente lo que tendríamos es la respuesta que aparece en la letra C, ¿de acuerdo, jóvenes? ¿Todo bien? Nos vamos y nos vemos, ¿están ahí? Muy bien, aún vivimos, listo. Bueno, esta última parte está referido, gracias, a lo que es distancia entre dos puntos, a llegar a lo que es la pendiente, ¿qué es la pendiente? Obviamente, aquí tendríamos, ¿no? el punto medio de un segmento, por si acaso, ya, el punto medio de un segmento, ¿cómo hay el punto, o las coordenadas del punto medio? Si yo quiero hallar A, mira por acá, si quiero hallar A, simplemente sumo X1 más X2 entre dos, eso, encuentro A, y para B, hago lo mismo, pero con los Y, ¿estamos de acuerdo? Ya está, eso más básicamente, y lo otro, ¿qué era? El teorema de qué, de la pendiente, la pendiente, jóvenes, pues, si tienes el ángulo de frente, sacas el ángulo, pero si yo tengo dos puntos, mira, mira, el A y el B, ¿qué hago? en la parte del numerador, resto los Y, en la parte del denominador, resto los X, así calculo la pendiente, ¿de acuerdo? Y la ecuación justamente sale de ahí, ¿no? Ahí está, la ecuación sale de ahí. Profe, ¿cómo así? Bueno, de alguna manera, tendríamos ahí, ¿no? Lo siguiente, mira tú, ya sabes que la pendiente se calcula de esta manera, entonces, puedo tener cualquier punto, de alguna manera, y lo que voy a tener justamente es esta expresión, él pasa a multiplicar, y se convierte de manera lineal, al ser de manera lineal, jóvenes, entonces, ahí viene la ecuación de la línea, ¿no? En este caso de la recta. Entonces, la forma general, ya ahí está, y la ecuación general sería de este modo, ¿no? Ahí está, la forma general, y la ecuación general, tendría de este modo. Por lo tanto, jóvenes, aquí ya tendríamos, ¿de acuerdo? Aquí ya tendríamos que la pendiente lo podemos calcular como, si ya tenemos la ecuación, como menos A sobre B, ¿sí? Entonces, haga su captura de pantalla, por favor, rapidísimo. Esta parte estoy corriendo, si hay cualquier pregunta, lo vemos también, ¿sí? Listo, pasamos por acá. aquí hay una sola pregunta, ¿ya? Nos habla de una ecuación, ¿no? De una ecuación, que justamente ya los plantea, ¿no? Por aquí con el Y. Ahora, si ya tenemos esa ecuación, aquí tenemos una coordenada, mira, en vez de X le pones el 0, en vez de Y le pones el 8, entonces, por ahí nos va a dar un poco la idea de cómo es que, considerando el punto P, ¿no? Considerando el punto P, nos va a dar bastante, eh, facilidad. P, por ejemplo, es 3,14. Profe, ¿y eso cómo o de dónde lo saco? Bueno, de alguna manera al reemplazar, ¿no? Ya al reemplazar. Si X es 3, ¿no? En la reemplaza, por ejemplo, acá. Ya terminamos, creo, falta poquísimo, espero que nos esperen, ¿ya? Espero que nos esperen. Mira tú, por si acaso. Este punto, mira, este punto L1, en ese punto X, ¿cuánto vale? 3, ¿sí o no? Entonces, si yo reemplazo en esta ecuación, cuando X vale 3, entonces dice 2 por 3, eso es 6, ¿no? 2 por 3, 6 más 8, 14, entonces Y vale 14, ¿no? Ahí está. El punto P sería, entonces, 3,14, eso vale este puntito ahora. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Entonces, ya tenemos el punto, como ya tenemos el punto, jóvenes, lo único que nos queda ahora sí es, saber la ecuación de la recta azul, y la recta azul estaría de este modo, ¿no? Como tenemos ahí, ¿no? La pendiente, tenemos la ecuación, y como ya tenemos la ecuación, entonces, la distancia de un punto a una recta, lo calculamos del siguiente modo, ¿ya? 3 por 3. Profe, ¿pero quién es este 3 rojo? Ojo, justamente este 3 rojo que está por acá, lo traigo así, por si acaso, ¿ya? Pues, lo voy a borrar todo eso, para que te des cuenta. ¿De dónde sale este 3 rojo? Ojo, quédate con esto, mira, 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 quédate con él. 3, X, 4, Y, y 4. Mira, estos están en negro, mira, 3, 4, y 4. ¿De dónde aparecen los rojos? Ese es del punto P. Justamente acá está el punto P rojo, entonces, 3,14. En vez de, en vez de X, le ponemos en este caso el 3 rojito, ahí está, ¿no? Y el 14. Operas ello en valor absoluto, y lo que te va a salir justamente es, menos, valor absoluto es menos 43 quintos. Y bueno, de alguna manera eso sería 8,6 kilómetros, y la respuesta sería la B de bueno. Jóvenes estudiantes, son las 9 y 3, me dijeron a las 9, pero, hagan su captura de pantalla, por favor, ya, a la 1, a las 2 y a las 3, si por ahí algún alcance puedo dar, aunque es mi última clase, creo que me dijeron, pero bueno, si hay una próxima, esperemos, por ahí algún alcance, alguna aclaración, me avisan, ¿de acuerdo? Ya, profe, la 19, es sobre parábolas, ¿ya? Pero aquí básicamente es, no considerar el lado recto, ¿ya? Y, bueno, por aquí tendríamos, por simetría, ¿no? Que, si este es el eje de simetría, 2P y 2P, ¿ya? ¿no? Tanto lo que hay para arriba, es lo mismo que hay para abajo, ¿de acuerdo? Y bueno, por información, dice que tenemos esa región, es de 18,000 metros cuadrados, calculando de alguna manera que tendríamos, que CD es 4AO, profe, ¿eso por qué? por definición, ¿ya? Eso por definición. Entonces, voy a borrar mi garabato, chao, garabatos, entonces, calculamos, ¿no? En este caso, aparece 10P, ¿de dónde sale 10P? Es la diagonal mayor, por si acaso, la diagonal mayor, ¿sí? Toda esta, 10P, por 4P, que es la de amarillo, entre 2, y que sale 1,800, perdón, 18,000. Entonces, una vez que tenemos ello, encontramos el valor de P, y bueno, como tenemos las coordenadas, ¿no? Podemos hallar la pendiente, y como tenemos la pendiente, profe, la respuesta sería la letra D. Esto, imagino que algunos sí han volado, ¿de acuerdo? Ojalá que haya un ejercicio en la próxima sesión, como para poder dejar claro esto de la parábola, ¿de acuerdo, jóvenes? Bien, no pensaba, pero bueno, hay otro ejercicio más, ¿ya? Se los voy a plantear para que lo puedan analizar ustedes, ¿de acuerdo? Y, tengan su captura, de pantalla, y si hay alguna pregunta, en, ahí está, lo, lo vemos ahí, si es que no hay, no hay una comprensión. Si se dan cuenta, ahí los procesos están, como dice, paso a paso, inclusive con colores, para que se den cuenta, y lo analicen ya, con lo que conocen, y si por ahí hay algo que aclarar, como le digo, normal, lo preguntan nada más en su momento. Y, finalmente, hagan su captura de pantalla, por favor, a la 1, a las 2, y a las 3, y las claves de ejercicio, que 7 y 17, ¿ya? Y, y eso que, he podido, como dice, tal vez correr un poquito más, no sé, tal vez la metodología, como que, ¿no? nos, nos restó tiempo, pero bueno, chicos, eso es todo, por hoy, ya, y, bueno, ¿se entendió al menos, jóvenes? bien chicas, chicos, entonces, muchas gracias, espero que, si por ahí, ojalá que no sea mi última clase, nos vemos en la próxima, el día miércoles, ¿de acuerdo? muy buenas noches, señoritas, buenas noches, gracias a todos, buenas noches, señorita, cuídense mucho, estudien duro, por favor, lo requerimos ya en la San Marcos, a ustedes, a todas, y a todos, ¿eh? Muy bien, bendiciones a cada uno, ¿no? Gracias.